A Eva. No, pero yo sabía que diciendo este tiene ya salsita para toda la tarde. No, si ya la tengo. Ah, la tienes, ¿qué ha pasado? Claro, que tengo salsa siempre. Ah, vale, vale, que creí que era... Y sobre todo esta tarde, porque vamos a comenzar contentos, Juan. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y hoy, además, nuestro compañero Antonio ha sido quien ha elegido una canción... Que tú no has tenido nada que ver, no has influido nada en tus gustos, no has tenido nada que ver. Absolutamente nada, te juro que no. ¿No te gusta esta canción? No, de hecho, yo la escuché ayer por primera vez. ¿Y no te gusta? Me encanta, está muy bien. No, no, pero que yo no he tenido nada que ver. Bueno, pero que... Nuestro compañero Antonio dice que está dispuesto a darlo todo. Pero escúchame, pero que es de las que te gustan a ti. Sí, también, es verdad. Bueno, pero son de... Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a escuchar una canción? No lo sé, dímelo, eres tú la que llevas el tema este. Pues que ayer de nuevo, y gracias a ustedes, como siempre, fuimos líderes. Este programa fue el marido. ¡Gracias! 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 favorito favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro hasta provocar tus gritos que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más bien estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mí bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¡Vámonos! Muchas gracias Muchas gracias equipo Muchas gracias equipo Sí, todo el mundo ha bailado Y ha bailado muy bien aquí Estupendo Pero tenemos que seguir Y cuando somos líderes, ¿qué pasa? Pues que, hombre, normalmente tenemos una atención con el público ¿El público de hoy se merece una atención del programa? Porque ayer fuimos líderes Por supuesto que sí Ayer nos vieron desde casa Hoy lo hacen aquí, pero también se merece una atención Por supuesto Pero fíjate, y he estado comiéndome el coco Porque ellos vienen de un sitio que acaba en Illo Pero luego lo de... Me he dicho, acaba Acaba en Illo Y digo, ¿qué se les puede regalar a los de los Illo? ¿Illo? Y el Illo que... Y se me ha ocurrido Redecillas Pero ¿y eso qué tiene que ver? Redecilla con Illo Una redecilla para todo el mundo Que hace mucho aire, hombre Para que cubra esos pelos Que hay que decir que la otra vez Tú te coges de aire... No, no, yo no, tú A ver No, yo no Tú ¿Por qué? Porque tú A ver un momento Déjame ver No Déjame ver Que no ¿Qué te haces? Que no te vas a despeinar Que te despeines tú Venga, así Pero un momento Déjame ver Esto es para abajo, para aquí A ver, ¿cómo va esto? O sea, si yo tengo una carnicería, ¿me compro esto? Sí, sí Si tienes una pecadería Una pecadería ¿Y por qué has hecho esto? No, porque esto es así O sea Venga, ayúdame Mira, mira, que ya se están poniendo ¿Qué pasa? Ayúdame Ah, que nos estamos viendo nosotros Cómo nos ponemos Venga, yo te ayudo Venga, ¿y esto va? Venga, tienes que estirar Y ahora esto va así Para que te quede Así Mira Y si no quieres como para despeinarte Estás así ¿Y esto qué hace? Que si sopla el aire Claro, no te despeinas nada Esto para la moto te viene muy bien Juan Público ¿A que esto para la moto, para Juan Viene fenomenal? No están a su bola No te está escuchando nadie Están perdidos Oye, se han revolucionado Con una... Mira, se la han puesto Pero la vi puesto Pero a mí lo que me gusta son ellos Ellos se la han puesto Pues igual que tú Pero bueno, yo soy un idiota Un payaso Pero... Se han puesto la red Hay que decir, Juan Te recuerdo que Pedro La otra vez, Juan Sí, lo es trajo de moña Y hoy se ha encargado ¿Eh? ¿Pedro? ¡Eh, eh, eh! Pedro, ven acá A ver, Pedro En postreitor Ven acá Pedro, ven A ver, señoras ¿Esto se pone así? Sí ¿Y esto para qué? ¿Para dormir? ¿Para el aire? ¿Para qué? Pedro dice O sea, yo con esto Puedo cocinar Puedo operar Puedo hacer lo que quieras Puedes montarte en moto A ver Dice Pedro A ver, ¿qué pasa ahora? No, que quiero ver A ver, les recuerdo Pedro, nuestro compañero de producción La otra vez estuvo encargado De regalar unas renecillas Que fueron así Pero espera, Eva Mira Y él se ha probado Todas Mira, él sería así Pero por una trepa sería así No, pero por otro lado Que cada vez que quiera Póngselo bien Póngselo bien Así no se despeina Y está guapísimo Con todo, Pedro Lo que te pongas Todo te favorece, Pedro Todo te favorece Está muy guapo, Pedro Él ha sido el que ha traído Las redes, público El que las ha echado Bueno, vale ¿Y dónde están mis papeles? Pues tus papeles ¿No sé dónde están? Ah, sí Ah, perdí Ayer perdí yo los papeles Y hoy los perdí No, los tenía yo aquí Los tenemos yo aquí Bueno Tenemos que contarles algo Que va a ser para nosotros Yo creo que trascendental En nuestro programa Al menos en el día de hoy Es importante que les pongamos Un poco en antecedentes Porque vamos a detenernos A destacar Hay personas que ayer No vieron el programa A lo mejor Y hay que informarles De que ayer estuvo con nosotros Una mujer De nombre Conchi Conchi de 60 años La tenemos aquí esta tarde de nuevo Venía desde Málaga Buscar compañía Ella ya decía Que desde que enviudó Se quedó literalmente sola Se sentía muy sola Pero es que era así realmente Después nos contó Una historia sobrecogedora Ya te dije en la presentación Que a ratos Yo me emocioné muchísimo Porque realmente Sobre todo lo que contabas Por parte de tu familia Era tremendo Conchi Ella buscaba compañía Estaba sola en el mundo Nos habló De sus hermanos A los cuales hacía Casi 40 años Que no los veía En el programa Al tener Gracias a ustedes Esta difusión Y a verlo tanta gente Existe una Probabilidad Es posible Que alguien Lo esté viendo Que sepa algo De esas familias Y que pueda orientar A esta mujer Por tanto nosotros Hicimos un llamamiento Vamos a ver Imágenes que creo Que les pueden ayudar Un poquito No has vuelto A saber nada de ellos No Esa fue la última De que Estamos hablando De hace 40 años O 35 años Hemos localizado A tus hermanos ¿Sí? Tenemos noticias De ellos ¿De cuá? Bueno Que me va a dar algo A ver Ven acá Por favor Vente, vente Vámonos Vámonos Bueno Ella dice Que está tranquila Que incluso Ha conseguido dormir algo De estar absolutamente Sola en el mundo A que de repente Suceda esto Pues es algo Que impresiona Pero Yo les tengo Que confesar Personalmente Lo que Hemos sabido Después Es algo Que excede A la novela Más increíble Al relato De ficción Más impresionante La cantidad De situaciones Inverosímiles Que sin embargo Han sido reales Y que han dado lugar A que Hoy esta mujer Se siente aquí Y que En unos minutos Este cara Con su hermano Al que no ve Desde hace Casi 40 años Yo les confieso Que todo el equipo Eva Incluso yo Que no soy del equipo Pues tenemos Un poquito así Ese nudo En el estómago De esos momentos En los cuales Esto no es Ya televisión Esto es Una señora Sin nadie En el mundo Y de repente Público De aquí puede salir Porque hay Varias situaciones Que todavía no te puedo Desvelar Que van a acontecer En el programa Y creemos que todas Son hermosas De verdad Así que Estate tranquila Sé feliz Porque hoy es un día Muy importante para ti Y lo creas o no También para todos nosotros Gracias ¿Vale? Pues yo me voy a llevar A Eva con su mono Sí A medio y yo O yo soy Y medio y yo Mi mono El mono y medio y yo Porque Aquí estamos Qué emocionante Dos monos Dos monos Estoy emocionada No, no Es que no sabes Qué historia buena Qué historia Pero maestro No te puedes imaginar Es que no hay Historia más grande Que la vida misma Bueno, pero lo primero Vamos a ir por orden De lista Y si hablamos de lista Tiene que estar ella Doña Carmen Pardo La más lista La más lista No te caso Que siempre haga lo mismo Respetando la edad Y la sabiduría El maestro Tico Tico Melina Te va a cambiar ritmo Y don Juan y medio Por supuesto Pero esta es muy lenta Y es más rápida la de ella Con más energía María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de rayas Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Y a Eva María se fue Muy bien Pero la crónica social Empieza Eva ¿Por dónde empezamos? Por una cosa Oye, qué al tanto estás De la actualidad ¿Qué ha pasado ahora? ¿No son esas Las famosas redesillas sociales? Es verdad Un aplauso para el maestro Que luego dice Estoy muy mayor En caralla Oye Pero solo sirven para la cabeza Solo sirven para la cabeza También la puedes usar Para la silla turca Que se encuentra detrás del bomber La cama turca Era una cosa Que usábamos en mi tierra Y la pasión Y la pasión Del paisano de esta tropa Eva, ponnos en antecedentes Ni nada de esto Sino de la visita De nuestro monarca a Andalucía Concretamente a Málaga El rey Felipe VI Visitaba esta mañana Mi tierra Málaga Y es la tercera vez Que lo hace Desde que fue investido Lo hace Viene a presidir La sexta edición De Transfier El foro europeo Para la ciencia Tecnología E innovación En la que ya reúne A más de medio millar De empresas E importantes grupos De investigación mundiales Una cita En la que el monarca La verdad Se ha deshecho En elogios o en piropos Hacia Málaga Es que es lo normal No le queda otra Málaga es Mira, además le han dicho Guapo cien veces Es que es para decírselo No, pero es para decírselo Bueno, pero qué alegría da De esto De que venga Mucho el rey Monarca La palabra monarca Fíjate que no sé Al padre no le gustaba nada ¿No? Monarca No sé, no El rey Y punto El rey Pero que lo bueno que ha sido Es que ha sido además Muy bien recibido por la gente También por la presidenta Que ha ido Y por Rosa Que la he visto también por ahí Sí Y porque es que Málaga Está dando Y lo digo siendo de Granada Un empujón cultural Además Fortísimo Aparte del empresarial Es lo que se refiere A lo que es su propia cultura Está teniendo un gran éxito Actualmente en todos los terrenos Y además se acaba de Creo que se presenta Eurovisión De lo bien que lo está De Eurovisión mejor en no hablar Que tenemos un programa Oye, ese tío Vale, no, pero no Vamos a una cosa Déjame que diga una cosa Que es más cursi Que tocar a Diana con arpa Tú has visto ese tío En medio de ese cuartel Del ejército No me gusta nada No me gusta nada Podemos decir que Málaga Que no paro de decir En todos los foros Que me es posible Es verdad Ha conseguido coger El testigo del turismo No solo de clima Sino cultural Es verdad, es verdad Porque una pequeña relación De museos Es que creo que vamos ya Por casi los 40 museos Casi 40 De hecho son 36 Los museos que tiene Málaga Esta mañana también El monarca El rey Tico Medina El rey Visitaba el museo de Málaga Que se ha inaugurado Hace muy poquito Lo que era el palacio De la aduana Hasta este momento Que hermosura Lo que han hecho ahí Entre estos museos También está El museo Thyssen El Pompidou El centro de arte contemporáneo La fundación Picasso El museo Picasso Es que bueno Por no enumerarlo Es que es muy difícil Encontrar ciudades Con esta Atractivo cultural Enhorabuena Málaga Lo estáis bordando ¿Por qué le llamaron El museo Thyssen Thyssen El museo Thyssen Thyssen Que se llama Bueno es en inglés Showroom Shoeroom 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 Y entonces Dice que ha realizado Una encuesta Y ¿A quién han salido ganando? Nuestros reyes La reina Letizia Y el rey Felipe La competencia era flojita Bueno Un 29,89% Se lo han llevado Es el que porcentaje mayor Lo han sacado ellos Competían con otras parejas Importantes Nosotros hemos quedado En tercer lugar No perdón Segundo lugar Segundo lugar Segundo lugar Que lo sé yo De buena Ya pero no queremos Tampoco Si nos han puesto terceros Que nos pongan terceros También competíais Contra Iker Casillas Sara Carbonero Pilar Rubio Esa gente Quieres Sergio Ramos Bustamante Y Paula Echevarria Que han quedado también En puestos muy buenos Pero bueno Vosotros por supuesto La habéis superado Pero no puede competir nadie Mira ella Tico y Carmen También hemos quedado bien De Carmen se ha dicho Tico y Carmen Se han dicho tantas cosas De Carmen Déjame que siga una cosa Nomás y me voy Mira Vale como siempre Hace unos días En el pabellón De la joyería De Joyería De España entera Donde fueron los cordobeses Que son Los que más saben de esto Causó sensación Una criatura extraordinaria A la que han querido Hacerle grandes contratos Así que atención Carlos Que esté atento Porque la criatura Que más sensación Ha causado Se llama Cristina Anda Y trabaja con nosotros Que se ha causado Ese plano de Cristina Por favor Ese plano de Cristina Esta es su semana No pero es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Pero por qué aplaudes tú Pero en serio Quien ha causado sensación Ha sido Doña Sofía Cuando ha presidido El pasado jueves En el estreno De la Caliata Espectacular Hay una cosa De Doña Sofía En Valencia Que es muy importante Doña Sofía No le gustaba mucho Ir a Valencia Con un diciembre de Valentino Pero a mí no sabéis por qué ¿Por qué? Pero antes que te Mira No le gustaba ir porque Cuando el rey emérito Todavía estaba ahí Sí Pues el rey emérito El rey emérito Le gustaba mucho Como todo el mundo sabe Que le gustó un disgusto Cazar el elefante El mejor cazador de elefantes Del mundo Es Tony Ariño Y vive en Valencia Entonces el rey Siempre que podía El rey emérito Se daba una escapadita A ver a Tony Sánchez Ariño Que es un monstruo De verdad Pero Tony Sánchez Ariño Para la niña Para la niña y el niño Por favor Mónica de Luzzi No vamos a decir Mónica de Luzzi Eso no tienes que decir tú Juan Que nosotros vamos Es espectacular Es una de las mujeres Que más me gusta del mundo Si no decir Que a lo largo de mi vida Yo creo que pocas mujeres ¿Qué edad tiene? Esta señora 50 y 51 ha cumplido ¿Quién? Mónica de Luzzi Ay la Belluzzi Nosotros no tenemos Nuestra Belluzzi Nuestra Belluzzi Ya la acabo de saber Claro con lo que he dicho Bueno pero fue bueno Fue bueno porque La reina parece La reina de Mérita Parece que de vez en cuando Pues quiere romper Un poco sus cadenas Y demostrar Que ella también puede hacer Su vida Y hacerla Importantemente En el caso de Plácido Pues fue de verdad Muy importante Porque Plácido Pues es un monstruo En todos los aspectos Y porque Doña Sofía Va siempre a los conciertos De Plácido Yo creo que siempre Apoya la cultura Va incluso Aunque sea domingo Va a los lunes O cualquiera va Sí, sí Va cuando quiere Va a los sábados Y va cualquier día Bueno pues A mí me gusta Que la reina Sofía Se vaya para arriba Mucho Se recupere Además le hemos dado Nosotros un premio Hace poco aquí Que a ver si un día Nos da tiempo Y cuando venga Por aquí cerca No, si va a venir aquí Va a venir Sí, sí, sí Ella quiere estar Hay un día El día mundial de la aeróbic Y quiere ella venir ¿De la aeróbic? Sí, porque quiere ella ¿Quiere tomar aire? Sí, quiere Sí, que respire Aeróbic escribe fino A ver porque Perdonad Me deja un poco helado Que hay alguien Que se fija En que el príncipe Felipe Lleva las corbatas A juego con el traje El rey Felipe El rey Felipe, perdón Con la reina Leticia La corbata va a juego Con la ropa que lleve ella Anda ya Normalmente O conjuntado 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 Suele ir en los mismos tonos No es siempre No es habitual O sea La reina Leticia Se viste Y el rey suele El rey tiene que preguntar Como yo con Eva ¿Cómo va Eva? ¿Pasarías yo conjuntado? A ver, tiene un equis Sí, sobre todo Hoy va a ir conjuntado Tiene un Nada que ver Como que no, mira Sí, rosa, mira Ahí hay rosa ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Perdona, claro Perdona Por eso han quedado segundos No, no, y no solo eso Cuidado, cuidado, cuidado A ver Que se me había salido el cinturón Estáis locos, perdidos Bueno, yo lo he pensado fatal Bueno, rotundo éxito de Isabel ¿A qué Isabel? Y eso que A pesar de la mala prensa Que hubo Que decían Que si no había vendido Suficientes entradas También le están diciendo Lo mismo de Barcelona Y de luego Como Barcelona Llene como en Madrid Que en Madrid Se habla de más de 10.200 entradas Vendidas Algunas a más de 200 euros Algunas 200 euros La más barata 30 euros O sea, que no eran baratas O sea, la más barata 30 euros Y la máxima 200 euros Por supuesto Acudieron Todos los Los dos hijos La madre Estuvo también Agustín Todos los hermanos De Isabel Pantoja Y a mí me gustaría Destacar una cosa Se está bien a decir Y hay un gran cabreo De que El diseñador De todos los trajes Que sacó en el concierto Eran de ladrón de Guevara Pues no Todas las batas de cola Que sacó Isabel Pantoja En su parte flamenca Del espectáculo Sacó tres trajes Pues dos de ellos Eran de los diseñadores De aquí cerquita Espartina López de Santos Que estuvieron también Con ellas en el concierto Porque bueno Isabel quería que toda la gente Que ella aprecia Estuviera a su lado ¿Cuántos cambios hubo de vestuario? Tres, tres ¿Tres? ¿A diez minutos cada cambio? ¿Media hora? Era cada vez que entraba Bueno, pero fueron tres horas De concierto Tres horas de concierto Pero media hora se va en la ropa Pero bueno Tres horas de concierto Hora y media de concierto Es bastante Me parece A mí me encanta Porque eso aumenta el espectáculo A batas de flamenca Las que hace Fabi También muy buenas También, también, también Pero además el fin de fiesta Fue espectacular Ella después recibió A sus A Portagallola A sus amigos A los que ella quisiera A sus familiares Los recibió Habían preparado una sala Donde dio una especie de coste Y al final también recibió Al club de fans Isabel Pantoja Acordaros que en la presentación anterior Una de las grandes críticas que hubo Era Pues que no había recibido a nadie Que no Que bueno Pues que había estado como muy frío Todo es motivo de crítica Da igual lo que haga Yo le he pedido Yo le he pedido una entrevista Para ver si nos concedía una entrevista Isabel Pantoja Porque yo digo Bueno A ver si nos concede Y me dicen que a nivel español No va a conceder ya Más entrevistas ¿Y en inglés? ¿Tú le puedes hacer la entrevista en inglés? En inglés Pues yo creo que Pero sigue siendo para un medio español Por tanto Pero cuando vaya a Sudamérica Sí Dejadme que diga una cosa Y me voy Ayer Dices eso Y no para de hablar Oye Se está yendo en el primer momento Déjame que diga esto Que me voy Pero se queda Está iniciando ya el salto del cigarrón Que es que hace desde aquí embalado Y se va para allá Mira Ayer estuvo aquí Arturo Fernández Y creo que estuvo inmenso Inmenso Como siempre Tirándole los tejos a más de una Que no sé yo A la Bellucci A la Bellucci A la Bellucci Bueno pues termino de contar Yo le pregunté Una vez a Arturo Fernández Cuando yo estaba escribiendo Sus memorias Sí Que también Le pregunté ¿Usted ha tenido la suerte De darle un beso en la boca Por primera vez A Isabel Pantoja En aquella película Que se llamaba Yo soy esa Y le dije Sí, sí, sí ¿En la película? Pero en la película Además hubo que repetir la secuencia 32 veces No, varias veces sí Porque le decían Con lengua no Con lengua no Si es que es otra cosa Bueno hay que conocer a Arturo Arturo no pierde nada No pierde nada Bueno y le pregunté Arturo ¿A qué sabe Isabel Pantoja? Vamos ya ¿Eso se lo preguntaste tú? Sí Y él no lo olvida Hoy que está aquí todavía triunfando Y entonces Lo pensó un ratito Y dijo Sabe a hierbabuena Cuidado con este silencio A hierbabuena Pero yo decíliado Pero hierbabuena No es la de Rocío Jurado No Por cierto Pues si me llega a decir Sabe a cantora Bueno Pues me ha recordado A Rocío Jurado Que por cierto Este viernes Hay un acto especial En Chipiona Se ha restaurado La figura De Rocío Jurado Que hay Y se ha restaurado Y van a hacer un homenaje A Rocío Jurado Este viernes En Chipiona Rocío fue la más grande De todas Sin género de duda La más grande Es la despedida Que os hacemos Con el corazón El corazón Se ha dado un rato Se nos pasa por algo Gracias Y ahora en un minuto Que te voy a contar Una historia pequeña Y te va a gustar mucho Bueno y después De despedir A Carmen y a Tico Hay que hacer Todo lo contrario En vez de despedir Tenemos que saludar Dar la bienvenida Al público Que aún no le hemos dado Ya pero es que La canción dice El pájaro pinto Y eso me ha encantado Toda la vida Tú serás el pájaro pinto Que alegre canta Por la mañana ¿Cuál es el pájaro pinto? La urraca ¿Sí o no? Se han quedado Un poco con cara De circunstancia No se han quedado Como diciendo Nosotros no tenemos No sabemos Lo que está diciendo Pero si os van a cobrar Lo mismo Relajado leche Joder macho Se han quedado La urraca Como diciendo Bueno Diles por favor A esta gente Que hoy Nos está viendo en casa ¿De dónde viene El público adyacente Y bajamos La cifra siguiente A ver Viene de Silillo Y alrededores Córdoba Bienvenidos Silillo Que pertenece a Fuente Palmera En Córdoba Y muy importante Han dicho Por favor Decir que también Venimos a algunos De los alrededores Han hecho una aportación También importante De productos no perecederos Para el Banco de Alimentos Que agradecemos También hay allí Como de higiene Y de por allí Sí, sí, sí 115 kilos Que trae esta tarde Nuestro público Sí, Lillo Corre, corre Toda la mesa Y ahora mira Juan Un pan enorme Un pan grande Embutido O sea, ellos traen dulce Y salado Dulce un montón Magdalenas de chocolate Magdalenas con azúcar Diferentes puñas de choco Y hasta los compañeros Oye, a qué hora de la publicidad Que queremos comer ¿Podemos comer antes de que llegue la publicidad? ¿Pero la gente por qué tiene hambre Siempre que es gratis? ¿Se sabe esto? No, lo que pasa es que hay veces Que no tiene hambre Pero lo ve y ya se te antoja Ah Claro Isabel se te antoja, es verdad Se antoja Bueno, pero Así que muchísimas gracias, Silillos Por estar aquí esta tarde Y por hacer toda esta aportación Muchas gracias Bueno, pero escucha una cosa, Eva ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo que conozco una por una Todas las personas de Silillo Y alrededores ¿Anda ya? ¿Todas? Sí, algunas de ellas Han tenido amante en Fuente Palmera No quiero señalar a nadie Ah, pues qué divertido Mira la risa que les da Hay alguien que no es de Silillos Venga ya ¿Se nos ha colado una? Sí ¿Que no es de Silillos? No es de Silillos ¿Y entonces cómo se ha colado? ¿De dónde viene? Viene Ella es que viene de donde le da la gana Porque me han dicho Que es una señora Color carne Que es de Mira, yo lo voy siguiendo Yo voy detrás Que es de Huelva ¿Se puede poner, por favor, de pie La señora de Huelva? La señora de Huelva Ven, te quiero Mira, mira la cámara, por favor Cuidado No te caigas Tenía ganas de ver Aquí, ponte aquí Ponte aquí No, pero vamos a ver una cosa Yo quiero que primero te vean en casa Porque sí Y que Es muy difícil de creer lo tuyo Yo no me lo creo Nadie se lo puede creer No ¿Están viendo ustedes a esta señora? ¿Qué está diciendo? ¿Pero qué hay que creer? ¿Qué hay que creer? ¿Qué hay que creer? Madre mía ¿Por qué tengo 90 años? 90 años tienes, señoras y señores Miren el aspecto suyo 90 años Y que me habéis traído de gimnasio aquí, ¿eh? Me habéis tenido que la dar aquí Y la roba con el gimnasio Ya, bueno, vamos a ver Ella tiene su micro, ¿eh? Ah, perdón Por si acaso, toma Antonio Vale, pero Porque ella dice que ha venido engañada ¿Tú crees que te había tocado Unas entradas Para ver unos tíos desnudos? No sé qué Y tú te... En pelota, en pelota ¿Tú quieres que Juan y medio se desnude? No Pero ahora te lo agradezco La audiencia muchísimo, ¿sabes? Porque es un espectáculo lamentable Oye, igual como regalo de cumple No está nada mal No, no, eso es como castigo de cumple Bueno Serapia Serapia se llama ella Estamos encantada de tenerte aquí de nuevo Hace un tiempo estuviste aquí con nosotros buscando compañía ¿Qué tal te fue la lista? Pues muy mal ¿Muy mal? Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque uno quería al mismo día llevarme El otro quería con un taxi en busca mía El otro que mandaba Alguno muy rápido, ¿no? Sí Pero con uno de Huelva te paseaba, ¿no? Sí, con uno de Huelva te paseaba ¿Y qué pasó? Porque vio otra más joven y se fue Me vio tan vieja A ver, Serapia más joven que tú con 90 años Es toda la población de España Serapia, no podemos elegir Se ha ido con una más joven leche Si no la hay Después vino otro y a mí no me agradó Sí, que no, no te cuadro Total, que dice que está entretenida con la familia Y con el gimnasio, Juan Porque ella ya cuando vino nos contó ¿Pero qué edad tenía cuando vino? 85 años ¿85 años? Y ya entonces iba al gimnasio todos los días Pero ahora también va Claro, pero es que cada día vas al gimnasio O sea, ¿qué verdad que te hemos rescatado el gimnasio para que te viniera? De verdad, de verdad Qué bueno Es verdad que estás haciendo ballet clásico en el gimnasio Mira, tenemos imágenes, Juan, de cuando ella llega a su gimnasio Con su bolsa No, porque en vez de ir acarreando en el hombro ¿Ella compra cuando va al gimnasio? Lleva, no, porque ahí lleva la ropa de deporte Llevará sus tenis Sí, 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 claro No, los pedidos yo lo he puesto Público que son 90 años Y lleva un paso que no lo sigue Eso ni un legendario Mira, perdón, yo ya la escalera de subir a tu gimnasio Pero un momento ¿Eso es para subir al gimnasio? Eso ¿Pero qué te cobran al llegar arriba? No, que dicen ya ha hecho este ejercicio Ya se puede ir a casa Mira, mira Haciendo una gimnasio hoy Esto es tremendo ¿Y qué dice la gente cuando te ve allí en las máquinas y todo? Porque no se lo cree ¿No se lo cree? No se lo cree ¿Qué te preguntan? Mira, mira, mira Preparándose para el parto Eso lo he visto yo también No, eso está buenísimo Porque trabajas adductores Ah, no es el suelo pélvico Eso que dicen Con este tipo de ejercicio Estaba trabajando adductores Mira, qué maravilla Esta es la máquina para andar Ahí se trabaja estos cardio Ahí estás trabajando cardio Y eso es buenísimo Eso es buenísimo ¿Y cuánto rato echaste en el gimnasio o serapia? Pues yo hay veces que me he hecho dos horas Hora y media Hora y media Y el pantalón que lo metiste en agua caliente a lo mejor No Que no, que esos son piratas Que se llevan así Yo no entiendo nada de esto Con un pantalón largo Para la calle traer el largo ¿Y el Juan no va al gimnasio? Claro No tiene idea Bueno, público Es una maravilla Que tengas esta actitud Y que estés tan debidamente No tienes pareja Pero te has refugiado en tu familia En mi familia Estás bien de ánimo Bien físicamente Estupendamente Y cumpliendo unos años Que tenemos que celebrar con ella Público, cantamos Ha cumplido 90 años Te cagamos con mi vida No, escucha, escucha No, hay años que me deja Exactamente Estás guapítula Para que vinieras y que pudieras pagar Mira, yo no tengo la servilleta Cielo, para que te limpies aquí Ah, la que te sacas Dale, 25, 30 Bueno, pues ya salen así Ya estás perfecta Oye, es que la tenía de ver Bueno, pues no la hija Que sigas cumpliendo más Cuando cumplas 91 Te vienes también Muy bien ¿Eh? ¿Tenés que llamar? Hombre, te llamamos Sí, sí, sí Yo me lo apunto Yo me lo apunto Yo me pongo ser aquí Gracias, gracias Gracias, gracias Te voy a agarrar el resto Vale, tírate Siéntate con cuidado A ver, porque yo había pedido una música para el vestido de Eva ¿La tenemos? ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo suena? Es que está la de Rafael en la más dura Estoy por quitarme el mono, ¿eh? De verdad Era muy bonito Oye, la versión de Rafael Bueno, esa era la parte más chula Siempre hay que poner la que tenga más ritmo La que tenga para que la gente se pueda animar Hemos puesto la versión de aquí La ibérica No, no, pero esa parte luego tiene su parte contratante Bueno, pues momento de presentar invitados Y momento también de recordarles la historia que esta tarde vamos a escuchar Y vamos a recordar la historia de Conchi, de 60 años Que ayer intentaba buscar compañía, acabar con su soledad Viniendo desde Málaga Nos contó una historia muy dura Una historia de una niñez difícil en su infancia De cómo sus hermanos al final acababan separándose Y de cómo hace ya más de 30 años no sabe nada de sus hermanos Durante la entrevista ayer Conchi recibió una llamada que atendió Juan y medio Y era uno de sus hermanos Te alegraste muchísimo Llegaste a emocionarte mucho Y esta tarde vamos a ser testigos de ese reencuentro después de tantos años Así que habrá que esperar un poquito todavía Un poquito más Para que ese reencuentro se produzca Vale Bueno, pero quien viene por primera vez intentando acabar con su soledad es Carmen Buenas tardes Carmen Buenas tardes Eva Un placer tenerte 52 años tiene esta mujer que viene desde Hinojos En Huelva Tras un matrimonio difícil y más tarde una relación Donde realmente no te dieron tu sitio Estoy totalmente de acuerdo contigo Encontró los 47 años el amor donde menos lo esperaba Una relación que te hizo inmensamente feliz Desgraciadamente este señor falleció Y hace ya dos años que está sola Y necesita si quieres recuperar la alegría Acompañada por un hombre que te quiera Que te dé tu sitio Suerte Carmen Gracias Pero charlamos en primer lugar esta tarde con Fernando ¿Cómo estás Fernando? Buenas tardes, bien ¿Bien? Muy bien Bueno, me alegro mucho Fernando 69 años tiene este caballero que viene desde Punta Hombría En Huelva Hace tres años enviudó Y asegura que desde entonces No No levantas cabeza Tú Ay, que perdón Decía yo, él nos pide ayuda pues eso Para encontrar una compañera que le devuelva la ilusión La alegría y las ganas de vivir Con muchísima suerte Gracias Os dejo ya charlando con Juan y Medio Espérate un segundito Que hay una historia que es completamente cierta ¿A qué distancia está el portil de Punta Hombría? ¿Seis? Bueno, más o menos cinco o seis kilómetros Cinco o seis Vale Eh, hay entre el portil y Punta Hombría Un sitio que se llama La Mata Sí La Mata La Mata Bien Miren, público, porque esta historia a mí me conmovió en su momento Me llamó la atención porque es una película totalmente Durante la guerra europea Aparece el cuerpo De un hombre que tiene un uniforme que no es del ejército español Un pescador Ha conseguido al amanecer Encontrar este cuerpo Lo llevan a la orilla Informan a las autoridades Se dirigen al cadáver Registran los bolsillos Y aparece una carta En dicha carta se comprueba Que ese hombre se llama William Martin Pertenece al Estado Mayor de Lourdes-Mombaten Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial En la carta se puede leer que lleva una orden Para informar al alto mando De que se ha tomado la decisión De intentar concentrar todas las fuerzas en Grecia E iniciar la reconquista del Mediterráneo Por el Peloponeso, por Grecia, hacia Italia Con lo cual, el agregado alemán Lógicamente, dictadura de Franco, etcétera, etcétera Informan inmediatamente a las fuerzas de Hitler Y concentran en aquel lugar Mandan combustible, mandan provisiones Mandan de todo Bien público Era todo una patraña Porque este señor había muerto de gripe En Gran Bretaña Le habían puesto el uniforme Le habían metido la carta Necesitaban que lo encontrara un pescador español Y que las fuerzas alemanas quedasen engañadas Y mandaran todo el contingente del ejército A Grecia Para que de esa manera Los aliados entraran por Sicilia Conquistarán Italia Y cambiara por completo La batalla marina del Mediterráneo Y todo esto se coció En la mata Entre Punta Humbría Y el portil ¿Qué te parece? ¿Es una historia bonita o no? No lo sabía No lo sabía No sabe muy poca gente Muy bonito Pero figuran los libros del ayuntamiento Y se tiene noticia de ellos Sí, sí, sí William Martín se llamaba Todo fingido Todo mentira Todo tal Pero consiguieron engañar completamente A los nazis Cosa que está muy bien Porque de alguna manera Colaboró ese pescador Encontrándose el cadáver Con el hombre uniformado Sí ¿Era bonita la historia o no? Muy bonita Muchas gracias ¿Ya la he escuchado? Ya se va Ya te puedes ir Efectivamente Muchas gracias Bueno Es que eso da para una película Que digan luego que no Y dirán Esto está inventado Son mentiras Fernando Punta Humbría 69 años Viudo hace 3 4 hijas Y 2 nietas Y dice una cosa Y yo quiero que aquí el público Esté atento Y se haga ya Se forme una opinión Nunca voy a olvidar a mi mujer Dice Pero tampoco quiero pasar El resto de mi vida solo Lo ven normal Lo ven sensato Lo ven razonable ¿Se tiene que quedar solo? No ¿Su mujer va a volver? No No Y cuando vean por lo que han pasado Claro que se tiene que acordar de ella Pero tú tienes que vivir Evidentemente ¿Has tenido pareja Desde que te quedaste viudo? No ¿Cuánto tiempo has estado con tu mujer? 46 años Más 2 y medio de matrimonio O sea de novios Perdón Buen matrimonio Habéis sido felices Felices Los habéis llevado muy bien Muy bien Este hombre dice que Cuando ha vuelto de trabajar Ha cogido de la mano a su mujer Se han ido a la playa A merendar Y se les ha hecho de noche Sí Qué bonita es una merienda cena Público ¿Se acuerdan? Vente a casa Y hacemos merienda cena Esto era ya Cuando empalmas la merienda Con la cena Eso es que la tarde Ha ido buena 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 ¿Sí o no? Lo malo es cuando No hay ni merienda Pero Te quedas viudo ¿Qué te pasó? Porque lo has pasado muy mal ¿Qué pasó? Muy mal Sí Porque Me entró una depresión Tan grande Que No Tuve que llevarme Un mes y medio En la cama Fuiste una psicóloga Dos psicólogas Me estuvieron Todos los días Una Cuando no una otra Porque era tremendo No hablaba Ni comía Ni nada En tratamiento Pero La verdad Surtió efecto positivo Sí En ese tiempo Te has recuperado Sí Y Mi vida era Mi mujer Mi mujer ya no está Y dice él Yo no me hallo No Pero Haces muy bien Fernando Tú no la vas a olvidar Ni le vas a faltar al respeto Por intentar Rehacer tu vida ¿Vale? ¿Qué te pasa con la soledad? Hombre La soledad es que Lo que hago Durante el día Es ir a tomar La merienda Salgo Talde De casa Y me voy A merendar Solo meriendo Porque la comida Me la trae Una de mis hijas Y Claro Todo bien Menos meterte en casa Exacto Todo Para mí Me hace Me hace un mundo El A partir de Las siete de la tarde Me quedo en la puerta Retenido Sin poderla abrir Porque sé Lo que me voy a encontrar Voy a encontrar Una casa vacía Nadie que me hable Durante el tiempo Que estoy viendo Un poco la televisión Me acuesto Pero no duermo Apenas Tengo que tomar pastillas Tus hijas Tus hijas te llaman Se preocupan Hay dos que te pueden ver Con una cierta Las otras dos Están una en Madrid Y otra en Barcelona Bueno Has intentado buscar pareja Y a mí me ha dado un poco de miedo Lo que te han contestado Las viudas Atentos por favor Silillos Corre 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 Sí La primera No hace mucho tiempo Hace ahora unos Dos meses por ahí Le pregunté Que si estaba Si estaba sola Y me dijo que sí Me dijo que sí Pero primero Luego me dijo Bueno Sola y no estoy sola Digo ¿Por qué? Dice Porque yo tengo mi marido todavía Digo ¿Dónde lo tiene? Dice Hombre Yo me acuesto con la sensación De que lo tengo debajo de la almohada Pero ¿Y tú crees eso? Dice Claro Hombre Cada uno puede creer lo que quiera Pero que está el marido Debajo de la almohada Debajo de la almohada Me dijo que tenía al marido Y otra me dijo Pero que es una Que ella mentalmente piensa Que está acostado Sí, sí Que no son las cenizas Ni cosas de eso Me lo dijo Vamos como Ya, ya, ya Que ella tenía esa sensación Que su marido estaba acostado ahí Debajo de la almohada La otra te dijo Que los nietos tiraban mucho Sí Pero este hombre Hice una reflexión muy interesante De acuerdo Sigue con tus nietos Tus nietos se harán mayores Y tú Dentro de unos años Exacto Te quedarás sola Pero estarás mucho más mayor Exacto Pero ya luego Te llegará Te llegará La edad De que dije Fulano me dijo esto Y es verdad Bueno Tú el programa Lo veías con tu mujer Sí ¿Os gustaba mucho? Mucho, mucho, mucho Y como veías Que por tu cuenta Tú no encontrabas No Cogiste el teléfono Y marcaste Por probar Dice por favor Que esto se le meta A todo el mundo En la cabeza Todo aquel que esté solo Y dubitativo Que no se atreve a venir Que por probar No pasa nada ¿Qué vas a perder por probar? Un día de tu vida Que estás con nosotros Estupendamente Y no hay ningún problema Nació este hombre En Isla Cristina Es el mediano De tres hermanos A los que como él dice El mar dio de comer Sí El día que volvía Su padre Era un día de fiesta Tú no te has dedicado A la mar No Tú no te has dedicado A la mar No ¿Pero por qué? ¿Por miedo? No Porque yo era más bien O porque estaban más A pegar a tu familia De tierra, claro Yo era el único Que mayormente Aportaba algo A mi casa ¿Y tú crees que has sido Buen padre? Sí Claro Porque iba A donde iban Todos los hombres De Isla Cristina No, no, digo tú 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 tienes Tú has sido buen padre Eres buen padre Yo sí Yo El público duda De esto Y que He hecho todo lo que he podido Por mis hijas Le he dado todo lo que han querido Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Valentina Buenas tardes Buenas tardes Aquí tengo a papá Que dice que ha sido buen padre Sí que lo ha sido Con carácter Tengo que decirlo Pero ha sido buen padre Y sigue siendo buen padre Como con carácter Si parece que sale De la primera comunión Con esa carilla Bueno, como todo el mundo Tenemos nuestra parte buena Y nuestra parte mala Que es el carácter Y él es de un carácter fuerte Pero es muy dócil Y muy moldeable Ah Bueno, eso me encanta De las mujeres ¿Cómo os gusta un hombre Moldeable y dócil? No a las desilillos A otras Totalmente Papá tiene vicios Es problemático Cuéntame ¿Cómo se portó con mamá? ¿Cómo has vivido tú Ese matrimonio? Pues Desde que tengo Uso de razón Y bueno He visto Lo que es la convivencia familiar Que puedo decir Juan Que han sido Unos padres Espléndidos Para mí Los mejores padres Del mundo Y Mi padre Pues ha vivido Con mi madre Ya digo que Con su carácter Como todos tenemos Mi madre también Era muy Era la De lo que es la pareja Digamos que ella Era la parte más Eh Afectiva O amigable O Con esa capacidad De Y tu padre Era la autoridad Exactamente Y además Ha estado muy bien cuidado Porque ha sido Ha estado cuidando Tres o cinco mujeres O sea que ha estado Como los reyes ¿Cómo se la ha montado tu padre? Muy bien hecho ¿Le quiere decir algo A tu padre? Pues lo único Que le quiero decir Que espero Que tenga Mucha suerte Que aunque yo No era muy partidaria Tengo que reconocerlo Y sé Y sé sincera No era muy partidaria De que fuese al programa Porque bueno Lo de mi madre Está todavía Muy reciente en mí Pero Tengo que reconocer Juan Que Se hace mayor Y que necesita Compañía Entonces Ante eso Tengo que separar Un poco Los sentimientos Que yo tenía En ese sentido Que mi madre Va a seguir Siempre siendo mi madre Y nadie va a ocupar Su lugar Ni mucho menos Y que él también Merece ser feliz Hasta los últimos días Su vida Así que Lo animo mucho Que se ría Y que cuenta Algún chiste Porque él no es tan serio Vale Pero Valentina Piensa que cuando tu vida Es tu mujer Es el centro Y desaparece No tengo que decirlo Porque lo habrás vivido Con tu padre Lo que son Tres años de soledad Sí Lo sé Para ti Como tú bien has dicho Y me ha gustado Que lo has especificado Hombre Para mí Lo de mi madre Está muy reciente Cuando pasen 40 años Lo de tu madre Para ti Estará muy reciente Porque ese dolor Queda ahí para siempre Pero Tu padre Día a día Además de perder a su mujer Quedarse solo Tú sabes Lo que es Un año Es que no se lo quita nadie Entre el duelo Entre intentar superarlo Hacer una vida normal Pero cuando ya vas por tres Y le has preguntado A dos o tres personas Y no hay manera Y en tu vida diaria ¿Dónde va tu padre Que conozca a una mujer? Tú dime En su vida diaria Es verdad Tiene toda la razón Por eso digo Que antes yo tenía Una idea Y un concepto Y ahora Viéndolo también Ahora en el programa Me quito el sombrero Por el paso que ha dado Porque pensé Que no lo iba a dar Y que estoy muy orgullosa De él La verdad Lo quiero mucho Pues a nosotros Nos gusta mucho también Que tú rectifiques Que tenías una idea Y ahora tienes otra Y lo vives de otra manera Ole tú Muchas gracias Valentina Un beso Gracias a vosotros Un besito Bueno Padre Padre marinero Si estamos hablando De punta umbría Estamos hablando del mar Estamos hablando del agua Estamos hablando de la pesca Un padre que aparecía Cada Bueno Cinco o seis meses Y cuando venía ¿Con cuánto tiempo venía? Con seis meses Cinco Meces Seis meses Pero digo Aquí se quedaba luego Uno, uno y medio Descansando Descansando uno y medio Vale Porque Cuando venía fiesta Ni colegio ni nada Con una barra de chicle Nos conformaba Y unos dátiles Que traían Porque claro Como iban a pescar Marruecos Por ahí Muy lejos Por esa tierra Pues claro No traía regalo De gran envergadura Este hombre Este hombre se salió Del colegio Para ayudar a sus padres Y cuenta también Ese viaje Increíble Que hicieron Por las playas Andando De Isla Cristina A Punta Umbría Público Con todo Dejado atrás No se trajeron Nada más Que la ropa puesta Allí En un atillo Para poder Cambiarse De localidad Pero ya se fueron Más o menos Apañando Levantando cabeza Y la mejoría Que ellos valoraban más Es que su padre En vez de estar Seis meses al año Desaparecido Ya estaba todos los días Con ellos Pero atención Te Fuiste a la mili Vuelves de la mili Y te colocas En la construcción Y atención Porque estos son casualidades También peliculeras Te mandan A hacer una casa Cerca De una ferretería De una ferretería ¿Esa ferretería De quién era? Pues era de un familiar mío ¿Tú lo sabías? Yo, bueno Yo no lo sabía La verdad No lo sabías Tú te pones a trabajar Pero tú ves Que allí hay una muchacha ¿Qué pasaba con esa muchacha? Pues que La miré Yo abrí Como una pared Un lateral De la ferretería Estaba descubierto Y otro de la casa El que yo estaba haciendo Entonces Al cubrir el lateral Pues dejé Un ladrillo Sin poner ¿Qué les parece? El albañil Deja un ladrillo Sin poner Porque la niña De la ferretería Le gusta a él Y como él Acabe la pared No la ve Entonces Dejé el ladrillo Y por ahí Me asomaba Entonces la veía Que sonreía Yo le sonreía A ella Y de ahí Pues empezamos Bueno Hay que decirle al público Que averiguas Que esa señora Averigua Es tu Prima hermana Prima hermana Muy bien Muy arregladita Muy bien puesta Muy guapa Muy guapa Que él Se queda Se queda extasiado Eso de parte nuestra Porque la abuela Tenía un delantar enorme Enorme Le llegaba a los bolsillos Casi abajo Y ¿Qué tenía en el delantar El que metía? Bueno Ella era la Diremos que la corresponsada Porque me traió La primera carta Te trae la carta Que te ha escrito La niña de la ferretería Exacto Ahí compruebas Que te quiere Ahí comprobé Porque no la pude leer Hasta que no terminara Del trabajo Vale ¿Cuántas cartas Te trajo la abuela? Porque la abuela Hizo más kilómetros La abuela me trajo Doscientas cincuenta Doscientas cincuenta cartas Públicos La abuela reventa Para arriba Para abajo Bueno Y tú le mandabas Notas a ella Yo le mandaba notas Pero No eran cartas Escritas como Ella me mandaba a mí Ella lo hacía Yo lo hacía En cualquier vaco Y ahí escribía En cualquier cafetería Que me tomaba algo Escribía la carta Y luego se la mandaba Con el mismo ayudante Que yo tenía Al día siguiente O sea El ayudante llevaba Un papelito Lo entregaba En la ferretería Lo entregaba La niña leía Esto Se daba cuenta De que venía Algo para ella Porque claro Un muchacho Que era el peón mío Que ella Ya lo conocía De por sí Pues entonces Le entregaba La escondida Bueno público No es que me lo cuenten Esto tiene Alrededor de los 50 años Es una servilleta Que está Escrita a mano No sé si ustedes lo ven Cuesta mucho leerlo Porque tiene Una letra muy pequeñita Pero en cualquier bar En cualquier cafetería En cualquier hoja Aquí veo página 7 La abuela La abuela iba a Valdá Para llevar Todas estas cantidades De Todo este peso Y todo es Ahí lo tienen ustedes De estas tiene Un montón de misivas Un montón de pístolas De esta mujer Hacia él Y de él Hacia ella Él en cualquier sitio Y las tiene guardadas Con la colaboración Inestimable de la abuela Muy bien El caso es que Todo había que hacerlo Sin que nadie Se diera cuenta De que Os queríais Nadie La abuela buscó un sitio ¿Qué sitio buscó? Un sitio De una pareja Que tenía Que hacía el mismo conflicto De que no le quería La familia A él Entonces Pues nosotros Nos recogimos ahí Mi abuela me dice Aquí podéis Charlar los dos minutos O tres o cuatro Nada más Podríamos charlar cuatro minutos Y enseguida La llamaban de la tienda Porque claro La llamaban Pero era lo único Al día Bien Pero público Acuerdan Donde nos podemos ver Sin peligro Y deciden A las siete de la mañana En la iglesia El cura no cerraba las puertas No, no, no Con lo cual ¿A qué hora quedabais para hablar? A las siete de la mañana Estaba en la puerta ya Voy a preguntarle al público ¿Dónde le dio el primer beso público? En la iglesia No, hombre En los labios Se lo dio Claro Se lo dio delante del Cristo Y para ellos fue como Sellar una promesa Sí Y fue la primera vez Que durmieron juntos Público En la iglesia Ahí Todo el mundo Mira que sacrilegio Herejía Es que se quedaron Los dos fritos En el banco público Los despertó el cura Niños ¿Qué hacéis? ¿Sí o no? Que va a empezar la misa Y estáis roncando los dos Estabais cuajados Los dos allí Qué maravilla Qué bonito Bueno Era Gracias al cura Que les avisó No les sorprendieron Pero público En aquel entonces Dos primos hermanos Que se querían Estaban muy mal vistos Tan mal vistos ¿Le puedes decir al público Lo que hizo tu suegra La primera vez Que intentaste entrar en su casa? Tirarme una maceta ¿Pero dónde te dio la maceta? No, me cogió por detrás Cuando me cerró la puerta La abrió La te dejó pasar, ¿no? Sí Y entonces te pegó un macetazo No caía al suelo Pero el macetazo Me lo llevé aquí ¿Es buen comienzo Para la relación Yerno-suegra? Que diga él Madre mía Cómo me quiere mi suegra Me da un macetazo Siempre que voy Oye La madre se oponía Y la abuela le dice Eso no se hace No se golpea a nadie Le llama la atención En fin Pero claro Le dice él Es que éramos los primeros Primos hermanos Que tenían relaciones En el pueblo Sí ¿No le dijeron Nada a nadie? No Y el día que se casaban Tuvo que ir La Guardia Civil La Policía Nacional Porque había un tumulto ¿Cuánta gente había allí? Es increíble Yo no había conocido Tantísima persona Porque es que en el pueblo Era de 1.500 habitantes Y allí había más de 3.000 ¿De dónde salieron aquella gente? ¿De dónde vinieron? Es que A lo mejor de Silillos Vete tú a saber Y la policía Y la policía Y la Guardia Civil ¿Por qué? Público El banquete fue extraño Nadie comía Nadie reía Todo el mundo callado Todo el mundo triste Se habían casado los primos Fíjate tú Qué drama Pero todo el mundo Se apuntó a comer Triste pero A comer ¿Sabes lo que te digo? Es mejor que estar alegre Sin zampar ¿Me entiendes? Ellos se cabrean Dice ¿Sabes lo que te digo? Vámonos ahora mismo Los dos solos A comer a un restaurante Con alegría Y se fueron Viaje de novios A Sevilla Al año de casados Estas personas Tuvieron Su primera hija Sí Hay que decir Público Que todo el mundo Llevaba las cuentas Se han casado los primos Porque ella está preñada Llevando todo el mundo Los meses Como Eso allí en vuestro pueblo No 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 Y estáis salivando Ya en cuanto os enteráis Bueno Que buscando al varón Dile Buscando al varón ¿Cuántas hijas juntaste? Cuatro Cuatro Cuarenta y seis Años casados Y este hombre dice Que durante muchos años Tuviste problemas Con la familia Sí Por haberos casado Los primos Sí Porque decía Que salían Tontos Yo que sé No Mi abuela Como tenía una edad Tan avanzada Pues decía Que no le echara cuenta A las tonterías esas Que cuando tenía que nacer Nacía lo mismo Con un primo Que con una Persona normal No era una cosa Con personas Que no tuvieran parentesco Exacto Bueno Pues todo bien En la vida de este hombre Un matrimonio Ejemplar Como él bien nos ha contado Pero todo cambia Cuando tu mujer Hay una persona que tiembla Con el Parkinson Hay muchísimas Y los pies igual Pero esto cambió De repente Dices tú Dejó de ser tu mujer ¿Qué pasó? Se puso como nerviosa No se podía estar sentada No, no No Fue un Fuimos al médico Y no sé El cambio de medicamento Algo Fue que Que se me puso Dando vueltas Daba vueltas Alrededor de la mesa Y yo le dije a mi hija Que algo le estaba pasando Pero que Yo no sé No deja de dar vueltas Entonces Ella la llevó otra vez Y la cambiaría El medicamento En ese momento Otra vez Y Estaba igual Y se fue poniendo Ya de una forma Que no quería estar sentada Que no quería estar en la cama En fin Y entonces Llamamos a urgencia Y se la llevaron Para Huelva A última hora No podía andar Tuviste que comprar Silla de ruedas Ya Al final Ya no podía andar Que yo no sé Lo que le entró Ni nada Que No me la llevé En emergencia Vino a buscarla Y se la llevó Pero Duró cinco días Bueno Pero hoy estás aquí Porque como bien Nos ha contado Valentina Te has contado De manera ejemplar Con tu mujer Ella ya no está Tú eres un hombre joven Tienes que seguir Con tu vida Y busca una mujer Que le devuelva la ilusión Y las ganas de vivir Una señora Que debería tener Fernando ¿Qué edad? Bueno Con mi edad O menos O menos Claro No pasa nada Y si es un poquito Masi está bien de salud Estupendo ¿De dónde te gustaría Que fuera? Bueno yo De la provincia de Huelva O si no De Sevilla para acá Que no fuera muy La playa debería gustarle Hombre Y el campo Bueno pero No es que No es que esté yo En el campo Sino que Punta Ambría Es de campo y playa Campo y playa Por lo mejor Punta Ambría Tiene campo y playa El público Está superando Todavía el impacto Se creía Que estaban llamando Del ayuntamiento De Fuerte Palmera Para Libi Vaya susto se han llevado Bueno pues vamos a hablar Con esta mujer ¿No? Hola buenas tardes Buenas tardes Juan ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Loli Loli Pues bienvenida Loli Te dejo hablando Con Fernando Adelante Fernando Hola Loli Muchas gracias Muchas gracias por llamar Igualmente Gracias por estar tú ahí ¿Qué edad tienes? 69 69 ¿Estado civil? Viuda Viuda Eh... ¿Bebe? No Ni bebo ni fumo Vale ¿Tiene alguien a tu cargo? No Estoy sola Sola Vale ¿Hijos? Tengo dos Una pareja ¿Pero están contigo? Yo de la parte Ya son casados Y tienen su familia ¿De dónde eres? De Huelva Ah Pues mira que bien Bueno De Huelva De un pueblo Vale Busca este hombre Una mujer cariñosa Y le haría ilusión Que le gustase la playa Pues sí Sí que me gusta He ido mucho Y el campo también Campo y playa Muy bien Más cosas que quieras saber Yo creo que lo más Ya está lo Elemental Lo que es importante Para saber aquí en programa Ya lo tenemos todo dicho Si tú quieres Lo dejamos aquí Loli Si te parece Ya te llamo Fernando ¿Te parece? De acuerdo Muchas gracias A ti Un beso y suerte Mujer Gracias Loli Gracias A ti Buenas tardes Bueno público A ver por qué Está ¿No? Antonio En estos momentos Hace su entrada En los estudios Está llegando En ese coche Que ustedes ven Está llegando El hermano De esta señora Que como es lógico Ella tiene interés Ya la impaciencia Hace su entrada Aquí En el recinto Donde se sitúan Yo soy Carmen Que estoy hablando Ayer contigo Ella en ningún momento Puede ver nada No estamos permitiendo Que lo vea Entre otras cosas Porque Hace 36 años Si no recuerdo mal Que no se ven 37 años Y ayer pasó Por nuestro programa Ella Hicimos un llamamiento Y este hombre Vio que Se encontraba Aquí en Plató Su hermana Les recuerdo Que esta señora Nos contó La realidad No tiene Familia Alguna No tuvo hijos Y de repente Este no es Un hermano Que es Quizá el único asidero Que tiene Familiar Estáis aquí En los estudios Con lo cual Tranquila Conchi Porque ya Queda un poquito menos Para que De esa situación De desamparo Tan grande Que tenías Cambie Bueno Pues ya está aquí En los estudios Vamos a hablar Con Mari Carmen Buenas tardes Hola Juan Buenas tardes Mari Carmen Que viene de Hinojos Huelva 52 años Viuda por dos veces Que tiene dos hijos Y una nieta Y le pasa un poco Como a Fernando Tengo claro Que necesito un compañero Porque es que la vida Continúa Así es Juan Te quedaste viuda Hace dos años Sí En tan solo dos meses El amor de tu vida Dices tú Lo más grande Juan Lo más grande Necesitaste ayuda médica ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues que me hundí Me hundí Entré en un pozo Sin fondo Y no podía Levantar cabeza La La soledad Te echó de tu casa Sí Pues me echó de mi casa Duré en mi casa Dos semanas Nada más ¿Por qué? Pues porque había Muchísimos recuerdos Allí Juan Muchos recuerdos Él era una persona Que por cualquier sitio Que iba pasando Iba dejando huella Así que te fuiste A casa de tu hija Y me fui a casa de mi hija Bueno Pero lo que les hemos dicho Al principio Es que ella dice Yo tengo muy claro Que la vida continúa Y que no puedo Seguir como estoy viviendo Necesita un compañero Dos años de luto Más la enfermedad tan mala Que pasaste con él Y tus hijos Te dicen Mamá Mamá Levanta el ánimo ya Que tienes que vivir Que eres muy joven Y dice ella Necesito un hombro Sobre el que llorar Hombre Y reír Que no sea todo llorar También Soy muy rizueña Juan Claro Por eso Me río de mi sombra Ya no soy lo que era Eso es lo que hace falta Que lo haga siempre que sea posible Tus hijos Te han dado El último empujón Te han animado O sea no puesto El último no El último mi hija Una fenómena Mamá Te he llamado al programa Digo Que me vas a llamar al programa Tú de Juan y medio Y dice vamos Digo pues yo no voy a ir ¿Por qué? Porque a mí me daba mucha vergüenza De venir Juan ¿Por si venían los desilillos? ¿O por qué? No me fueran hasta Las hezos de la cabeza Y me fueran arrastrando allá Bueno Ella dice que su única distrucción Y su vida es su nieta Que tiene un año Un añito Pero la única alegría de tu vida No puede ser solo esa nieta Tienes que buscar un compañero Has llegado a esa conclusión Por eso te has plantado aquí Porque además dice ella ¿Dónde va una sola? ¿Dónde busca una? Hay que intentarlo Y venir al programa Sí señor Ahora conoceremos la vida de esta mujer Vamos un momento a descansar Hasta las mujeres exitosas Y favor Bueno público Estamos un poquito pendientes De cómo va a ser Ya sabemos que está aquí El hermano de la mujer Que le recuerdo hasta ayer No tenía a nadie Vino a buscar compañía Porque su marido había fallecido Y ayer nos llamaron Que habían reconocido a esta mujer Y que hoy se iba a producir El encuentro Ahí tenemos a este señor Hablando con nuestra compañera Carmen Están ahí contando cosas Que luego sabremos Pero bueno La alegría de ese reencuentro Ustedes van a poder ser Y nosotros testigos en directo De aquí a unos minutos Estábamos hablando Cuando son las 5 de la tarde Estábamos hablando Con Mari Carmen Que viene de Hinojos Huelva Que tiene 52 años Viuda por dos veces Dos hijos y una nieta Que tiene claro Que la vida continúa Nos ha contado Que lo perdió todo Lo más importante de su vida En apenas dos meses No soportó ir a su casa sola Tuvo que irse con su hija Pero dice Tengo claro que la vida continúa Necesita un compañero Y por tanto Ha decidido venir aquí Incluso contra casi casi Su voluntad Que ha sido la hija La que le ha dicho mamá Te ha apuntado Al programa La tercera De seis hermanos Padre gitano Madre paya ¿Naciste dónde? En Huelva, capitán ¿Pero dónde te has criado? En Alemania Y Cartagena Bueno, parte en Alemania Y parte en Hinojo ¿A qué se dedicaba tu padre? Pues mi padre era del campo El pobre Muy luchador Muy trabajador Se fueron a la isla del arroz Pasando muchas calamidades Muchas Porque además Los padres de él No querían que se juntara Con una paya Ay, esa era mi abuela Paterna Que no quería a mi madre Sin embargo La materna divina Mi abuela materna Lo acogió como un hijo Empezaron Viviendo en una chocita Pero dice ella Con mucho trabajo Se criaron todos Pero bien ¿Y tu padre emigra a Alemania? En el año 64, Juan ¿Y? ¿Qué pasó? Me dejó a mí con seis meses Un año estuvo allí Luego volvió por el... Eh... Hacer a mi madre Otro niño A ver Porque después de un año en Alemania Vuelve por tu madre Y tus dos hermanos Y dice esta mujer Que de alguna manera El funcionamiento era así Se quedaba embarazada en Alemania Y en cuanto tenían unos poquitos meses A España A España A dejarlos con la abuela Así es Primeros años en Cartaya Para ti tu madre Era mi abuela Era tu abuela Lo más grande del mundo Una madre buenísima, eh Mi madre y mi padre Los quiero desde aquí Un besito Mandaban cartas desde Alemania Las leía la vecina Porque la abuela La pobre no sabía leer ni escribir Pero Tiene en la memoria La llegada de papá En vacaciones Que llegaba en un coche Ay, Juan En un coche blanco En un Volkswagen Blanco Y yo cuando decía a mi abuela Es que va a venir papá de vacaciones Mi mamá Y os va a traer muchos regalitos Y yo mira loca De contenta Los hermanitos Hombre, lógico Loquita de contenta Por ver a mi padre Y a mi madre Y cuando llega el coche Ese tan grande A la puerta Juan Yo creía que era un avión Y yo corriendo Papá, montame en el coche El avión ese grande Y me montaba Y cogía los badenes Y hacía así Y mira Sí, lo que le gusta a los niños Vamos Loca de contenta Pero con ocho años Hay que mudarse ya A Alemania Con tus padres El viaje duró tres días Y esta mujer cuenta Que llegar a Alemania Y cambiar todo Todo, Juan Hasta el olor No era el mismo Pero había suelo de madera Había buena calefacción Sí, sí Lo que no sabía Público dice Que no sabía Bien ni la leche Uy, la leche Qué mala Uy, qué sabor más malo Y el colacao Eso yo no sé Eran unos polvos Pero no se sabía Si eran escuí O era colacao Ay, qué malo Que tú Aquello te chocó a ti En su momento Yo le decía a mi madre Aquí me muero Bueno Mucho miedo en el colegio ¿Por qué ¿Por qué tenías tanto miedo En el colegio? ¿Por qué estabas tan incómoda allí? ¿Por el idioma? Claro Yo no sabía hablar Yo le di la manita al maestro Y me acogió Como los pajaritos Debajo del ala Y yo Le hablaba en español Pero Tú no te enterabas Pero tu abuela Que no tenía ni idea de alemán Se manejaba contra el mundo divinamente Oh, parecía que era alemana De toda la vida No tenía WhatsApp Abuela de Cartaya Allí por mitad de la Alemania Yo no sé qué pensarían en el colegio Porque la abuela Iba Dejaba a los niños Y no se iba del colegio No Se sentaba en un banquito Dentro del ala ¿Ustedes se imaginan Que haya por ejemplo En un colegio 500 niños Y haya 500 abuelas abajo esperando? Pues la abuela Se esperaba público Hasta que acababa La jornada lectiva Del colegio El colegio Y entonces los llevaba A casa Con la nieve a la rodilla Bueno 15 años Primer pretendiente Tiene 22 Y es portugués Y es portugués Te echó el ojo Te invitó a una discoteca Se declaró Pero Era amigo de mi hermano De los dos mayores Y trabajaban juntos En la fábrica Y De las veces que venía a casa De amigote Con mis hermanos mayores Pues me echó el ojo Y quería que Que yo saliera Con mi hermano mayor Y mi padre Que no La niña no Va de discoteca Ni de baile Pero el portugués Tenía una hermana Que simpática Juan Ay que simpática Esa era la que Conchabó a mi padre Para que yo saliera El domingo Al otro domingo Fue a hablar Con tu padre Y dice ella Que capacidad Tendría para persuadir En sus empeños Esta mujer Que consiguió Muy zalamera A ella Convencer a mi padre A mi Paco Lo que era mi padre Bueno Tu padre Es que no sabía Que el muchacho Iba detrás de ti Tu padre creía Que tú salías Con la muchacha Como amiga Claro Como amiga Y con mi hermano El mayor Pero claro El muchacho Cada vez Iba más a casa Y el padre Se olió el percal Dijo Este no está viniendo A ver a mi hijo Esto es lo que viene Claro A ver a la niña Es por la Carmen Así que Te dijo Le dijo a él Tú eres un hombre ya Y esta es una cría Digo Nanai de la China Aquí se acaba la historia Pero claro No hubo nada que hacer Porque su padre pensó Esta se echa novia en Alemania De aquí ya no se van Y de aquí no nos vamos ninguno Y toman la decisión Mi padre Le dice a mi madre Carmen Escucha Las maletas Y para España Que aquí se nos quedan todos Estuvisteis Ocho años Allí en Alemania Yo ocho años Juan Mis padres quince Y ahora toca volver Toca volver Con un idioma Que tú ya El castellano Que pasaba con él Porque tú hablabas Con tus hermanos en alemán En alemán Claro Nos llevaba mi padre Un día en semana A un colegio español Pero era para nada Porque después volvíamos A otra casa Y hablando otra vez Todo en alemán Para ella fue muy duro De nuevo adaptarse A hablar en castellano Fíjense dice ella Quiero que la gente aprecie Lo que significa cambiar De Frankfurt A Hinojos A una cocina A la cocina del bar Que montaron tus padres Así es Acostumbrada a estar tratada Y a ejercer Como una señorita En Alemania De repente meterte En la cocina De un bar A trabajar Desde por la mañana Hasta las 10, 12, 1 Depende Hasta que se cerraba Hasta que se cerraba Bueno Ellas llevaban una ropa Que en aquel entonces Nadie usaba en Hinojos No Y despertabais curiosidad Claro Las niñas alemanas Las niñas alemanas Entonces la gente Vamos a ir a tomar algo Al bar de las niñas alemanas Y así lo hacían La gente Iba allí al bar Tenías 19 años Él Él Tu pretendiente Tú viste Que no te quitaba ojo Porque esto Las mujeres Os dais cuenta enseguida Un pelito rizado Más bonito Que tenía El primer día No se andó con chiquita Le dijo Vas a ser mi novia El primer día El primer día Lo tenía claro Y tú ¿Qué le dijiste? Que no Que yo no entendía nada Que tú no entendía nada En castellano Yo no entiendo Claro Bueno ¿Cuánto tiempo estuvo pretendiéndote? Un año ¿Y en ese año tú ¿Qué hacías? ¿Darle calabazas? No Salíamos al baile Con mis hermanos mayores La otra que va detrás mía Una hermana que va detrás mía Y salía a mar baile Y él me sacaba a bailar Y yo le decía que no Pero yo lo sabía Bailar Sí sabe Sí sabe Digo Que yo estas cosas de ustedes De Cevillaneo Y eso yo no No sé Bailar Yo te enseño Yo te enseño Y te lió Y así me cameló Porque decía que iba a ser para él Y ella decía No No vas a ser En fin Un clásico Ella que no Y él que sí Hay pico y pala Bueno Pero tu padre se entera Me hace mucha gracia esto Se enteró por comentarios Sí Alguien le dijo Parece ser que tu hija Carmen Anda tonteando con un muchacho Bueno Él te pide que sea su novia Sí Y tú le dices Tendrás que hablar con mi padre Claro Vale Pero tu padre se había enterado Bueno no es que se había enterado Es que un día sale a la espalda del bar Y cómo os pilló Ay Juan Me cogió de la manita Y me sentó en un polletito Pero tu novio Mi novio Claro Me sentó en un polletito Ya que mi padre De por sí Ya se había enterado De comentario feo Y él vino Me hizo señas Y salí por detrás del bar A verlo Y me sentó en el polletito Y me cogió mi padre Dándole un beso Pero un beso ¿Era el primer beso? Bueno Sí ¿O el segundo? No, no, no El primer beso Beso, beso Después era cogito de la mano En aquellos tiempos Claro Además yo llevaba al lazarillo El primer beso en los labios Dices tú Sí, sí Y justo cuando te lo estás dando Tu padre detrás Mi padre detrás Y me dice Sí, Carmen Adentro ¿Os ha pillado vuestro padre Besando a vosotros? ¿Pero os habéis besado Alguna vez o no? ¿Habrá algo más bonito Que te pille tu padre Comiéndole la boca al novio? Eso entonces Se felicitaba mucho ¿Verdad, público? Entonces la gente decía Muy bien, Carmen Felicidades Es lo que queríamos todos Ya me imagino Bueno El caso es que Tu padre Muy contento Con todo este tema No estaba No, no, no Para nada Él no quería Él no quería Que tuvieras pareja Pero Le dice Tu novio Cuando tu padre Le pilla Estoy besándola Porque quiero casarme Con su hija Así es Qué ilusión le haría A tu padre Esto Fíjate Bueno Decía su padre Es muy feo Que estéis en la calle Abrazos partidos Abrazos partidos Porque le había dado un beso No te digo nada Si te ve cogiendo Tu un pecho O algo Lo que leía tu padre Bueno A tu padre No le gustaba tu novio No ¿Por qué? Porque había escuchado Comentarios ¿Qué comentarios? De que bebía Más de la cuenta Pero tú le habías visto beber No Bueno Yo le veía Tomarse una cervecita Dos Pero Ahí no quedaba la cosa Juan Ya Pero tu padre Atención Porque esto es siempre igual Como te prohíbe Que salgas con él ¿Tú qué haces? No quería sopa Le di el plato lleno Le dijo Te pongas como te pongas Quiero a este hombre Y dice Y mi padre Agachó la cabeza Y aceptó No le quedaba Y me cansé con él Bueno Durante el noviazgo Dices tú Que ya Descubres Que Algunos comentarios Eran ciertos Claro Juan Le iban a hacer cierto Si lo metió mi padre A trabajar en el bar Y se bebía el barril Y yo decía ¿Pero en serio bebía tanto? Todo lo que le pusiera Y yo decía Pues esto no es normal Ya es verdad Lo que están diciendo ¿Tú estabas enamorada de él? No Juan Me daba muchas lastimidades Porque era muy bueno conmigo Porque si me quería Estaba muy enamorado de mí Pero tú dices Que también Pesó que te Empeñaste Sí, sí, sí Como te dijeron que no Tú que sí Yo que sí Bueno Dice ella Me dijo mi padre Este hombre no te conviene Y yo casi que me casé con él Porque La verdad Le tenía cariño Y me daba lástima Y también porque Me encabezoné En que mi padre No tenía razón Así, así, ahí ¿Con qué edad te casas? Con 21 ¿Cuántos años Llevabas de novios? Cuatro por ahí ¿Por qué tú no ibas feliz El día de tu boda? Porque yo no sabía Lo que me esperaba Estamos viendo una imagen Del día de tu boda En la que tú estás Guapísima Pero seria Tienes una mirada Un poco Estás Pensativa Claro Estás mirando Hacia dentro de ti En ese momento Público Es que este hombre El día de la boda Se emborrachó Se emborrachó La señora Se quita El traje de novia Se pone su picardías Y él Le propone algo Que a cualquier mujer En esas circunstancias La deja cuajadita Perpleja Ya se imaginan Ustedes que no Pues no ¿Qué te propuso? ¿Jugar? Al escondite Pero tú creerías Que esto era una broma ¿No? Claro Claro Único que él Con la bebida Que llevaba en el cuerpo Dice Ahora vamos a escondernos Y tú me buscas Y esta señora Con el salto de cama Preparada y todo Diciendo ¿Esto qué es? Y me dice Carmen No me encuentras Digo Ah sí Pues yo tampoco te busco Ella se pone de morro Se mete en la cama Y el hombre No vino En toda la noche Se escondió Que no se encontró Ni él ¿Y se metió ¿Dónde estaba tu marido? En la bañera ¿Y qué le pasó En la bañera? Porque se quedó dormido Con el traje novio Así es Juan De verdad ¿Y esto lo descubrieron Por la mañana? Mi madre y mi tía Tu madre y tu tía Vienen a traer provisiones Para que repongan fuerzas Los ejércitos aliados Y entonces Abren la puerta Entran Y te dicen Niña Abres tú la puerta Claro Porque llaman a la puerta Y yo me pongo Una picardía Semi picardía Que me regaló mi madre Para que yo lo estrenara Semi No picardía del todo Semi No había presupuesto Para picardías enteras Bien Turquesa de razo Muy bonito Muy bonito Y sale y te pregunta Tu madre ¿Y tu marido? Digo pasa Pasa para adentro Ah porque me viene A dar los buenos días Mi madre Y me viene con el café Con una tetera Y llegas a Y pasa para adentro Y dice ¿Qué y a qué pasa? Digo pues entra para adentro Y dice Y doloroso Digo doloroso Pues Ha hecho noche ahí Pasa para adentro Cuando va mi madre Se la encuentra Metido en la bañera Con el traje novio Pero dormido Dormió Cuajado Bueno Pero es que público Cuajado Juan De verdad Pero es que se despertó Y no se acordaba Ni de que se había casado Ni de que se había dormido Ni de que estaba en una bañera Imagínense ese hombre también Diría Pero es que hago yo vestir en una bañera Sí, 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 sí Bueno Su madre Allí mismo le dice ¿Qué vas a hacer ahora mismo? Que tú piensas Pues a lo mejor sale de viaje O tal o cual ¿Y qué te dice? ¿Ahora qué va a hacer Carmelita? Digo Pues ahora puedo dar un paseíto ¿No? Dice Bueno, es que en el baño hay mucha gente Digo Y bueno ¿Y qué? Dice Pues para que te vayas a pasar ¿No? Y me tuve que ir a trabajar ¿Y el otro se quedó en la bañera? No, se duchó Hombre, ya que estaba en la bañera Claro, se quitó Y la ropa, se duchó Y se puso la ropa para trabajar Y al bar Bueno ¿A trabajar? Esa fue la noche de bodas No hubo paseo No hubo viaje de novios Y este fue ya Dice ella el presagio de lo que venía Fue mal el matrimonio Desde el principio Pero tú nunca Consentiste En pedir ayuda Ni comentarlo Porque tú Seguías en tus trece De que no querías que te dijeran Claro Te lo dije Claro Mis padres sabían Lo que era ¿No? De sobra Pero yo, claro Yo me fui a mi piso Y gracias a mis padres Pues mis niños se quedaban allí Con ellos Porque se criaron allí Con mis padres La venta se cerró Porque cambia la carretera Eso es Hicieron la circunvalación Por el otro lado Y esa carreterita Pues se levantó entera Y ya el negocio Pues tuvo que cerrar mi padre Bueno Empiezan a trabajar en el campo Pero público No hay sueldo fijo Y aparte del sueldo Que pueda haber Aquí hay una cuestión rara Porque Las peleas Y eran grandes Peleas grandes Por el tema económico Porque tú dices Que habéis llegado A pasar necesidad Sí Hambre no Gracias a Dios Hambre no Pero que en vez de tener Por ejemplo Un paquete de yogur En mi casa Para mis niños O tenía que comprarlo Con un cuenta gota Dos yogur O dos plátanos Y a fin Público El hombre Le daba El sobre Con el sueldo A esta señora Íntegro Íntegro Y lo mismo que te lo daba Se iba al monedero Claro Y lo cogía Y salía volando Pero dárselo Se lo daba Lo que pasa Que luego iba él Al cajero Y cogía Claro Bueno Tú quisiste Que le ayudasen En centros especializados En tratar a personas Con estas dependencias Él decía Que el problema Era tuyo Sí De la que bebía Era yo Pero la gota Que colmó el vaso Era un día Que en el monedero Había un billete De mil pesetas De mil pesetas Juan Y me pidió dinero Para el tabaco Y le dije Que no tenía Porque estas mil pesetas También niños Pues dame Que no tengo Para el tabaco Y como yo soy así Juan Que yo soy muy buena gente Digo venga Voy a echarle dinero A las mil pesetas Y veo que no estaban En el monedero Dámela Yo no las tengo Dámela Sí que ya Que no las tengo No Tienen pata Y salen volando Y que si Que si no Me las dio Que sabía Que la había cogido Y digo ella Pero a ti A ti esto te hizo ya Digo ella Ya no te aguanto Ni un minuto más Era la comida De tus hijos Digo tú me vas a quitar Mi pan de mis hijos Si no lo aguanté más Juan Su matrimonio Se acabó En ese momento Pedí la separación 29 años Un hijo de 7 Otro de 5 Te mudas a casa De tus padres Padres Que dices tú Como los buenos antiguos Y después de esta experiencia Ya no permitía Ni que Vamos no permitía No le gustaba Que salieran Ni con tus amigas De trabajo para casa Eso te iba a decir Trabajo, casa, hijos Y con la ayuda Inestimable De tus padres Que se quedaban Con las criaturas Para que pudieras trabajar Me daba de comer A mí y a mis niños Lo que es Lo digo Unos padres Fabulosos Pero Imagínense Eso en los pueblos Una separación Con dos hijos Dice Para mis padres Fue una bomba Y su padre Hizo lo que todos Habríamos hecho En su lugar Porque es algo Que con lo que La gente disfruta Decirle No será que no te lo dije Porque eso Gusta mucho decirlo ¿Cuándo que no te lo dije? Yo que te dije a ti ¿Por qué os gusta tanto Si ya veis que está hundida Esa persona Ir a decirle Que vosotros ya lo sabíais Esto es un clásico De la vida Viene alguien Y te dice Te lo dije Bueno Con 31 años Conoces A tu segunda pareja ¿Cómo fue esto? Pues mi segunda pareja Juan Montó una tasquita Vamos Montó no Arquilo una tasquita En el centro del pueblo Y a trabajar Se ha dicho Para sacar los niños adelante Y Entró un señor allí Y un día Y otro Separado 51 años Separado Muy buena labia Muy buena labia A los seis meses Dices tú Me enganchó Vamos Como engancho Un pescadito En la anzuela En la anzuela Pedió a los clientes Un buen día Que por favor Como no había ambiente En el bar Que por favor Que iba a cerrar Que por favor Se fueran Y te mete Una nota Un papel En el billete De pagar Señora Se cobra usted Digo Venga Voy a meter billete En la caja Y veo que hay Una servilleta Escrita Yo me quedé muerta Juan Muerta Le doy la vuelta Del cambio Y leo la nota Eres lo más bonito Que yo he visto Algo así me dijo Lo más bonito Que he visto Lo más guapo Lo más guapa que eres Algo así Me acuerdo todo Ya Podemos quedar Para hablar Y tú no hiciste Ni caso Eso, eso Primer beso No tardó tanto Como tú creías No Me robó un beso Juan Iba Iba rápido Que si iba rápido Yo con mi bolso Colgado Mi calle arriba Para mi casa Y escucho Unos pasos detrás Ta, 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 ta Y yo miraba Más corría yo Más corría el otro Más corría el otro Un poquito de miedo Juan A las 10 y media de la noche Y yo sola Y corta camino Por otra calle Y cuando yo voy llegando A mi casa Escucho Y yo Ay Vigencita de Rocío ¿Quién es? Miro para allá Y dice Espérate, espérate Que voy a hablar contigo Y fue cuando me robó el beso Te robó el beso Y lo que no se esperaba Es que tú soltaste la mano Oh Qué guanta le pegué Juan La guanta más bonita Que he visto en mi vida Que me han dado mi vida Bueno Eso fue lo que dijo él No me han dado Una bofeta más bonita En toda mi vida Se ve que Lo calzó de arriba abajo Dijo Tío, qué buena es esta mujer Pero Público Era un noviazgo extraño Porque era nocturno Así es Juan Solo os veíais por la noche Por la noche Como un bruciélago Bueno Su trabajo Vale ¿Y qué pasó? Pues que cuando le dieran la llave Que nos íbamos a vivir juntos Las llaves se la dieron ¿Cuándo va a mí a ver la caza? Venga Te voy a llevar hoy A las 10 de la noche Me llevo a ver la caza ¿Y viste algo o nada? Que iba a ver Si no tenía ni luna Ni nada Ya Mala hora Pero una noche Público Están en casa Y llaman a la puerta ¿Quién es? Yo, papá Era el hijo Un momento Un momento Y me coge de la mano Y me mete en el patio Me escondió Ojo, ah A mí se me cajeron Dos lagrimones Como dos granos de uva ¿Y eso que todo el mundo Sabía que estabais saliendo? ¿Todo el mundo? Si le pidió la mano A mi padre y todo Bueno Pues esta señora Reacciona diciéndole Te quedas con el piso Que yo me voy Y dice ella Lo que lamento Es que se llevó Siete u ocho años De mi vida Fue un tiempo Que yo empleé Que se ha ido Y no volverá Pero tenía Cuarenta y siete años Cuando te reencuentras Con una antigua amistad Lo conocías De hace mucho tiempo De muchos años Él siempre La verdad se ha dicho Te había dicho cosas Sí, siempre Siempre Decía que yo era muy guapa Siempre cosas bonitas Carmelita Qué guapa eres Había tirado los tejos Pero tú no No, Juan No No quería yo Pero una noche Te llama para Felicitarte por tu santo A las doce menos cinco De la noche Qué memoria Quedáis para tomar café Sí Le digo yo Digo bueno ¿Quién eres? Dice Tu amigo Mariano Ay Mariano Mi alma Qué alegría me da Qué alegría Dice Pues a mí no me da Tanta alegría Digo ¿Por qué? Dice Me fundió Dice si podía haber dicho Como tú Pero ahí se lo ha callado Se hicieron pareja En menos de una semana Público El amor Que irrumpió ahí Sin respeto alguno Ni por horario Ni por hojas del calendario Eso fue a tumba abierta Vení a verla a su casa A los dos o tres días Que él no iba a andar Como un muchacho De veinte años Te vienes O te queda Y cerré el negocio Digo ya estoy en morale contigo Lo dejó todo Para irse con él Y ustedes dirán Pero qué barbaridad Qué precipitación Esta mujer se equivocó Para nada Los años más felices De tu vida Los más felices De mi vida Juan Llevaba cuatro años juntos Cuando tiene dolores Importantes En una pierna No hace caso No quiere médicos Luego que le dolía el corazón Ella insiste Deberíamos ir al médico No quiso Comienza a perder peso El empeoramiento Es manifiesto Se ve Y ya van al médico Y el médico No hace nada más Que verle Y le dice Al hospital En el hospital El diagnóstico Fue demoledor Y ya no volvió a ser Nunca lo que fue Pero él vio Que Aquello El desenlace Era inevitable Y te hace Una petición Que me casara con él Juan Pero si Le dije que no Tú le dijiste que no Porque es que Él no creía En el matrimonio Él no creía En el matrimonio Él decía que Para quererse dos personas No había que firmar Papeles ninguno Y tú le preguntaste ¿Por qué quieres que me case Si no me gusta Si a ti no te gusta El matrimonio? Carmelita Para no dejarte De zamparar Bueno Se casaron el día Dos de enero Falleció El cinco de febrero El cinco de febrero Su matrimonio Duró un mes Y su felicidad Cuatro años y medio El fallecimiento De este hombre Dice ella Me hundió por completo Ella pensaba Que cuando oía El ruido de un motor Era que él venía de camino No terminaba de creérselo Perdió diez kilos Empezó a retirar Recuerdos Que evocaban La figura de este hombre De su casa Cayó Ella dice En un pozo sin fondo Hubo que darle tratamiento Hubo que medicarla Tranquilizantes De todo Ha conseguido salir En gran medida Gracias a hijos A casa de mis padres Y con mis hijos Pero ya ha salido De esa depresión Estás estupenda Gracias a Dios Y tras dos años sola Dice que está preparada Para conocer O intentarlo Al menos Un hombre que debe tener Como cualidad Ser sincero Y respetuoso ¿Hasta qué edad? Pues más o menos Como la mía, Juan Año un par arriba Año arriba Año abajo Ella, en el recuerdo Tiene cincuenta y dos ¿De dónde te gustaría Que fuera sin rechazar a nadie? Hombre Me gustaría que fuese De los alrededores Pero amo Que tampoco descarto Ojalá que sea de campo Y sencillo Sí De campo como yo Que tú lo eres Le encanta el campo Y tiene Una parcelita Para compartir Si él te dice Hay que compartir ¿Qué? Bueno Todo se hablaría Que sea coqueto Porque ella lo es Se cuida mucho Que ella sabe Para ir al campo Que si hay que ir al campo Se viste de campo Pero si hay que ponerse tacones Se pone tacones Y si hay que llevar tacones Al campo No, eso no se Eso caca Eso no se hace Mira las desilillos Que van con tacones Al campo ¿Pero qué queréis? ¿Levantar la corteza? ¿Oxigenar la corteza? ¿O qué? Bueno, vamos a hablar Con el caballero Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Nombre, por favor Antonio Muy bien, Antonio Pues bienvenido Te dejo hablando Con Maricarmen Adelante Pregúntale lo que tú quieras Hola, buenas tardes, Antonio Buenas tardes, Maricarmen ¿De dónde eres? Soy de Campillo Yo de Huelva Vale ¿Estado civil? Viudo Hace 22 años ¿Qué edad tienes? 52 Vale ¿Hijos? Dos ¿Están a tu cargo? Sí Viven los dos conmigo Pero que ellos Hacen su vida Y... Vale ¿Bebes? No Ni bebo ni fumo Vale ¿Qué más, Juan? Pues tú querías saber Si le gustaba el campo Ah, ¿te gusta el campo? Sí Tengo campo y tengo animales También También Me gustan mucho los animales Muy bien Más cosas Querías que fuera un hombre Que se cuidara Ah, ¿eres coqueto? Hombre, cuando hay que arreglarse Mientras que está en el campo Uno no, pero cuando hay que arreglarse Como yo le he dicho a Juan Las botas del campo para el campo Y los tacones para salir Ella querría en el futuro compartir Antonio ¿Cómo lo ves tú esto? Pues sí Hombre, claro Hombre, lo que pasa es que Claro, yo de momento Pues sí Yo para compartir sí Pero como tengo también animales Pues ya los arreglaríamos Y llegamos a algo ¿Qué animales tienes? Tengo borregas y gatinas Y eso, y siembro No pasa nada Te llevas las borregas al piso de ella Ya luego Bueno Eso es organizarse Eso no Claro, claro Unos meses Ahora cobramos unos remorques Las llevamos para allá Y ella tiene una parcela también Claro Ella tiene ahí su parcela Le limpias la parcela Te comes todo lo que hay ahí por medio Y te vuelves para la tuya Sí, es cuestión de organizarse Ya verás cuando te vea ella Con el camión de borregas Y la jaula con el canario Verás la risa que le va a dar Bueno Pues yo creo que si os parece a los dos Lo dejamos Muy bien Ya aquí pendiente De que tú inicies ya conversaciones con él Que le llames por teléfono Y empecéis a trataros Estáis relativamente cerca Siempre ofrecemos La posibilidad de que si os lleváis bien Y queréis conoceros Podéis recurrir a nosotros Que con mucho gusto os recibimos aquí Pero eso es una cuestión personal Y a decidir por vosotros Lo dejamos aquí entonces Antonio, un saludo Buenas tardes Y suerte hombre Buenas tardes A ella Bueno Pues Llega ese momento Que a todos nos tiene Un poquito Encogido el corazón Porque ella está nerviosa Público Ella Ayer les confieso La verdad de la vida De aquí Es una cuestión interna Ayer la directora Y algunas compañera Se acercaron a decirme Y las mujeres se acercaron a decirme Esta mujer está muy nerviosa Nos preocupa No sabemos No sabemos cómo va a llevar Yo no sé Yo no sé lo que va a salir Yo no sé lo que va a salir por la puerta Pero de todas maneras Estamos para ayudarles En la medida de nuestras posibilidades Vino ayer Una casa cuna Cuáles eran Cuáles eran los posibles apellidos No Nerviosa Nerviosa Pero bien ¿Has podido dormir? Sí Algo sí Bueno ¿Pero ha sido una noche buena? No Al principio Me costó conciliar sueños Pero luego ya me quedé dormida Sin darme cuenta Si tú Quisieras explicarle A la gente que está en grada Y a la que está en casa Cómo se siente alguien Que creía que estaba sola en el mundo Y que le faltan unos minutos Para conocer a su hermano ¿Cómo te sientes? Contenta Deseando que veanlo De vez en cuando miras A ver si pasa por ahí Bueno Ahí la tienen ustedes 60 años Viene de Málaga 37 años de felicidad Junto a su marido Un hombre Del que ella nos contaba Me enseñó Me amparó Me aconsejó Lo fue todo para mí Pero esta mujer Que tiene esta dependencia Tan enorme de este hombre Se queda Con la sensación De soledad Y de abandono Más grande del mundo Cuando él desaparece Se sentía sola en el mundo Lo recordamos Está sola en el mundo Y no es exageración ¿Verdad que no? ¿Has estado con tu marido Cuánto tiempo? 35 más 4 de novio 39 por ahí Hay 3 hermanos ¿No? De los cuales no sabes nada Bueno ¿Por qué dices Que tu llamada Ha sido de desesperación? ¿Qué te pasa? Desesperación Por no Tener a alguien Con quien Con quien vivir Con quien tratar Porque si yo Tuviese a la familia No estaría aquí ¿Fallece tu madre Y tu padre Os mete a tu hermana Y a ti? Sí ¿Dónde? En un colegio interno Se presentó en el colegio Una amiga de tu madre Llegó al colegio Preguntando por vosotros Se llamaba esa señora Eulalia Tú no tenías Ni idea de quién era No Se sienta con vosotros Y te explica Vengo a deciros Que tu padre Se había desaparecido ¿Y había ido a dónde? Se fue a Barcelona Metió a mis dos hermanos En la casa cuna Era muy pequeñito Saliendo casi cuatro años Sí Te presentó a los padres Y todo estupendo con ellos Y tu primera vez Vivías en familia La primera vez Que yo veía Abrazar A mi marido A mi novio A su madre Y yo me quedé así Porque Yo no sabía lo que era Un abrazo Un abrazo El cine Me lo hubiese dado De pequeña Pero no me acuerdo Hubo boda Humilde Sí Pero dices tú Bonita Y con mucho cariño Y mucho amor Y no teníamos Casi nada Pero A mi me sobraba todo Ibais con la frecuencia Que podíais a visitar A tus hermanos Al colegio Sí Se producen Continuos cambios De domicilio Porque vosotros Vivíais Tres meses en un sitio Dos en uno Cuatro en otro La última vez Que viste A tu hermano en mayor Tenía 21 años Sí Estaba a punto de irse Al servicio militar Y el pequeño 17 Sí Perdéis la pista Ellos no saben A dónde dirigirse A dónde escribirte A dónde Cómo localizarte También a lo mejor Tuve yo la culpa Cuando salí la primera vez De Sevilla Y a ver Se lo ha dicho Pero no A lo mejor no le dije nada No había teléfono Porque yo Es que tampoco teníamos seguridad Porque yo no sabía Si iba a volver O no iba a volver No has vuelto a saber Nada de ellos No Esa fue la última De que Estamos hablando De hace 40 años O 35 años Fue todo Hacemos el llamamiento A ver si por lo que fuera Estuvieran viendo El programa De mi hermano Antonio Ahí está Antonio Gutiérrez Hernández Debería tener unos 58 años Y Federico Gutiérrez Hernández Bueno pues Ese fue el llamamiento Que hicimos Y obtuvimos resultados Porque se produjo una llamada Nos llamó Federico Ese hermano pequeño Que ella no veía Desde hacía tantos años Esta fue la conversación Hemos localizado a tus hermanos Sí Tenemos noticias de ellos ¿De cuá? Bueno que me va a dar algo A ver Ven acá Por favor Vente, vente Vámonos Vámonos ¿Quieres un poquito de agua? ¿Quieres un poquito de agua? ¿Y te vives con fuerza? Sí, sí Para hablar con tu hermano Que lo tengo al teléfono Es parte de ellos Federico ¿El chico? Federico, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué haces de agua? ¿Federico? ¿Federico? ¿Qué hija chica? ¿Conchi? ¿Qué? ¿En dónde? Mi mujer está reconocida Ya la historia Y la historia Mostra yo la foto Y dice Mira tu hermana Muchos años, ¿verdad? Sí ¿Cuántos niños tiene? Pues tengo dos varones Y un nieto Y otro que viene en camino ¿Tu mujer es la muchacha Que está en la foto? ¿Todavía? Sí Yo sigo con mi mujer Claro Sigo igual Lo único que es Más mayor Y con una familia Una familia más grande Federico Yo te pregunto ¿Queréis veros aquí mañana? Sí, mañana sí Bueno Le invitamos Nos dijo que sí Y hoy está aquí ¿Tienes pensado Qué es lo que le quieres decir A tu hermano? Lo primero que le quieres decir Quiero un abrazo Y un beso Y chucharlo Tú Habías pensado en este momento Porque yo Me pongo en tu lugar Y digo Yo estaría dándole vueltas a la cabeza ¿Qué haré la primera vez Que yo tenga a mi familia O a un hermano delante? Si estoy solo en el mundo más Claro Lo primero que puede recibir de mí Es cariño Eso es lo primero Y luego ya A ver si podemos hablar Porque no sé cómo estará él Si estará nervioso o no Vamos a ver si puedo hablar Bueno Viniste con la ilusión De encontrar un compañero Sí Y de entrada Tienes a tu hermano A punto de hacer su entrada Aquí en Plató Pero ¿Tú pensaste que esto podía ocurrir O no se te pasó por la cabeza? Yo Yo ya es que Ya no sabía qué hacer Yo Yo he Yo he estado Por ahí buscándolo Y Yo no Nosotros nunca hemos tenido dinero Para abogados Ni esas cosas Y la verdad es que De otra manera Pues Con estos programas Es lo que Tú lo has intentado en otros programas Escribiste Te han contestado Tienes cartas No escribí una carta Pero no me Contestaron Y entonces lo que hice Llamaba por teléfono ¿Cuándo fue la última vez Que tú viste A Federico? ¿Lo recuerdas? Sí Federico En esa foto Que yo traía Que es la única que tengo Ya de la última vez Que lo vi Tenía 17, 18 años Y estaba saliendo Con esa chica Rubia Y La gente se preguntará ¿Qué es lo que pasó Para que perdierais el contacto? Porque tuve Que salir fuera Ya te dije Que ayer Que yo A lo mejor tuve la culpa Yo de no De no haber ido allí A ver se lo dicho Al colegio Pero yo es que tampoco Sabía si iba a volver O no iba a volver Yo es que a mi marido Tenemos que decirle al público Exactamente Tu marido Estaba contratado Sustituyendo a gente De vacaciones Sustituyendo A los compañeros Porque estaba de contrato Al principio estaba de contrato Y claro Y nos dijeron Pa' Córdoba A los tres meses de verano Pa' Córdoba Eso fue el primer traslado Pa' Córdoba Y yo me requería Que terminaba las de esto Y volvíamos a Sevilla Pero no fue así Porque allí te decían Las cosas de un día pa' otro A mi marido De un día pa' otro Yo me he encontrado Con la nevera llena De la plaza Y venía De trabajar Y decirme Que nos tenemos que ir Y Y yo a veces Pues no íbamos Y a veces Pues me quedaba unos días Hasta que él buscara piso En el otro sitio Donde podía ir Y Pa' no estar yo sola Ni él solo Y Y así Que no fue Que no fue Por mi gusto Esa 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 ¿Tú crees que habrá cambiado Mucho físicamente? Sí, claro Como yo Que yo me he visto ahí Y no parezco ahora mismo Ha visto la Cuando era joven Y ahora Que más yo me veo Hoy Esta señora Que hasta ayer Creía que estaba sola En el mundo O que no tenía posibilidad Sabía que había familia Pero no tenía manera De contactar Se va a encontrar Va a conocer A su hermano Pero Pero hay más De fondo ¿Más? Sí Hay algunas cosas más Pero tu hermano Ha llegado Si tú me lo permites Voy a ir a saludarle Porque tengo Tengo que hablar con él Y ahora Advierto que ella Evidentemente No va a poder Ver nada De lo que suceda Está aquí ¿Verdad? No, está por allí Me dicen que por allí ¿Verdad? Ella va a poder escuchar Pero No va a poder verle a él Podrían haberlo llevado Un poco más lejos Pero no No había más Plato más lejos Mira el público Cómo está el fondo Parecen buenos Bueno Hombre ¿Qué tal? ¿Qué pasa Juan? ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Cómo andamos de nervios Y de tensión Y de O eres un hombre tranquilo Soy tranquilo Siéntate por favor Soy tranquilo Pero Por dentro Soy un poquito nervioso Bueno Yo te digo A título personal Sí, sí Lo poco que sea de tu historia Es Impresionante Sí, impresionante No vamos a poder entrar En detalles Seguramente Sí, sí Pero la verdad Me sorprende Que seas una persona Equilibrada Con todo lo que te ha tocado pasar Con todo lo que te ha tocado vivir 36 años Que no sabes nada de tu hermana Sí Estás en tu casa Que está en obras Que tienes un lío de mil Paras de narices Sí Y te das cuenta tú Creo que no Fue tu mujer Mi mujer Mi mujer Porque Yo estaba con los apañiles Afuera Y mi mujer Pues Como ve el programa Habitualmente Pues Dice Me parece que Es tu hermana Y me alveía mi nombre Abajo en el rotulieso Digo Es verdad Es tu hermana Evidentemente Está dando los apellidos Me extrañó Que estuviese ahí En el programa Porque Después de tantos años La última vez que lo vi Fue cuando yo me casé Tú tenías ¿Tú tenías cuántos años Cuando la viste por última vez? Pues yo Que ya hablas de 16 18 Yo en 18 Porque me casé con esa edad Y fue a mi boda ¿Alguna vez Has hecho por buscar a tu hermana? Sí Cuando Me casé Fui unas cuantas veces Al piso Donde ella En la calle Doctor Frediani Donde vivía Y nunca No había nadie La última vez que yo fui Pues Se la habían vendido No sé Se habían ido por lo visto Y no sabía nada Yo Federico Sí Creo que es que es muy difícil Esta relación Porque no os habéis tratado Prácticamente Tú has estado interno En una casa cuna Sí Ella ha estado en otro sitio Exactamente A vosotros Ya veremos luego Una amiga de tu madre En circunstancias Verdaderamente dramáticas Sí Se ofrece Para lo que luego sucedió Quiero decir Que no sois hermanos convencionales ¿Realmente habéis tenido poco trato? Muy poco Casi nada Casi nada O sea que la gente Tiene que entender también Que no es una persona Que tú vieras todos los días No, no, no Yo tuve el trato Cuando ella iba al internado A verme Habitualmente Con su novio Que todavía no estaba Convivía con él Y los fines de semana Y me sacaba del internado Donde Ahí me llevaba un bar Y me tomaba unas tapitas ¿Sabes? Que ahí es donde yo Probe los calamares Y el queso Bueno, vamos ¿Vale? ¿Qué De tus padres ¿Qué podemos decir de tus padres? Porque es una historia muy dura Es muy dura Mis padres Cuando yo tenía 25 años Mi mujer también se interesó Quería saber De mi familia Y por mediación de Euralia Dijo que la última vez Que supo de él Que estaban en un centro De Jesús De los abandonados Tu padre era militar Con problemas de adicción A la bebida Conoció a tu madre En Sevilla Y tú no tienes Empacho en decir A que se dedicaba tu madre No, no Yo es que ni la conoció Yo cuando ella falleció Yo tenía quizás ¿Pero qué averiguaste? ¿Ella qué hacía? Todo lo que averigüé Fue por mediación De esta señora Euralia Que se hizo cargo De nosotros Así entre comillas Porque no podíamos Salir del internado Y por mediación de ella Ser más o menos Un recopilatorio De mi historia Y cuando conocí a mi padre Me contó también Su historia Y entre lo que él me contaba Pues yo se lo contaba A Euralia Porque tenía tendencia Euralia era la amiga De tu madre Que tu madre conoce Cuando está ingresada En el hospital Con la enfermedad Que la llevó a la muerte Y ella le dice Por favor Ocúpate de mis hijos Sí, porque no venía Nadie a verla Y estaba sola allí Y entonces ella Le convivió Y le convivió Le entró No sé ¿Tu padre no fue A ver a tu madre? No, no iba No iba Ni siquiera cuando me metió A mí en el internado No fue ni una vez Euralia le dijo Tus hijos están aquí Y tus hijas están allí En varios internados Y no fue ni una vez Nunca Antes de morir Tu madre le hacen Un encargo a esta señora Que conoce en el hospital Que ha ido a darle compañía Y a darle conversación Sí, sí Porque es un alma de Dios Porque qué buena persona Euralia En lo que yo conozco De esta historia Porque con cuatro hijos Que tenía ella Se compadece de vosotros Y hace lo que puede Realmente Incluso Os lleva Uno de vosotros Se pone muy malo Supimos ayer Y lo cuidó Todo el tiempo que pudo Lo tuvo en su casa Hasta que lo recuperó Yo me Yo caí malo ¿Sabes? Como convivía con mis padres Estaba mal Fue a verme Me encontró En un malnutritivo Me encontró En una situación Muy Muy desesperante Me llevo a su casa Y Allí me Me cuidó Hasta que Me puse bien Vamos a ver Tú Que yo sepa Euralia Te rescató Porque cuando A ti te han contado Que cuando ella te rescata Tú estás lleno de golpes De moratones Sí Y de señalado Y con alfileres En el cuerpo Y No sé Eso fue un impacto Muy fuerte Para ella Ella me llevó a su casa Me estás diciendo Que siendo un bebé Sí, sí Porque yo convivía En la calle Feria En un patio de corrales De vecinos Que se llamaba antes Y él convivía Con una mujer Que tenía Aparte Que tenía un hijo De mi edad ¿Sabes? Es decir Que tiene Un hermano Los mismos médicos Que te atienden En el estado En el que tú llegas Son los que aconsejan A esta mujer Que os metieran Un centro A tus hermanos Y a ti Sí A los varones Os meten En la casa cuna ¿Y a las hembras? En el virgen De los reyes Los capuchinos Los capuchinos, sí Hablas De que parece Un milagro No haberte vuelto Loco Por lo que tú has vivido En las instituciones En las que has estado Encerrado Sí Sí Muy fuerte Demasiado La vida Es así Pero no debería ser así Pero pasa Y ¿Sabes? Yo por lo menos He creado Mi familia ¿Sabes? Como he podido ¿Sabes que tiene mucho mérito Lo que tú has hecho Desde donde tú has empezado? Sí, sí También Mucha ayuda Es la familia Por parte de mi mujer Lo contaremos Pues si no te importa Te recuperas un poquito Te damos unos consejos Vale, vale ¿Te parece? Venga A mí personalmente Cada día me gusta más Este azul aguamarina Que ha elegido Lo Mónaco Como color de marca Además se han quitado 20 años de encima ¿No crees? Pero eso sí Lo Mónaco sigue siendo Lo Mónaco Distinguiéndose del resto Por su marcado Sello de calidad Y por su atención Personalizada Por eso cuando hablamos Lo Mónaco Hablamos de descanso Del buen descanso El que cada uno De nosotros Necesita cada día Para levantarse Con fuerzas renovadas Y el que conseguimos Con productos Como este maravilloso Colchón Triple Natura Plus En este colchón Nada es casual Todo está cuidado Al máximo Para que dormir Sea un placer Absoluto Para todos los sentidos Disfrutas Del más alto nivel De confort De una temperatura Siempre idónea Y de una firmeza Ideal Y si no me crees Haz la prueba Lo Mónaco te da La posibilidad De probarlo Durante 21 noches En tu casa Y si no te habituas Que ya me extrañaría Te devuelven el dinero Sin preguntas Más ventajas Las tienes Lo puedes pagar Poco a poco Y desde solo 12 euros al mes Así es sencillo ¿Verdad? Corre Llama ya Al 984 24 54 Canal Sur Noticias 2 Adelanta su Bueno Público Antes de irnos a publicidad Yo estaba hablando Con un hombre Que Por Respecto Por elegancia Por lo que ustedes quieran No ha querido profundizar En lo que ha sido su vida En los internados Pero les puedo decir Que es De lo más terrible De lo que yo he tenido noticia Vamos Repugnante En muchos sentidos Pero hoy está aquí Por otro motivo Ayer La señora que ustedes están viendo En pantalla Conchi Nos dijo que estaba sola Que Hacía Muchos años Más de 30 Y casi 40 Que no Sabía nada De sus hermanos Y hoy está aquí Su hermano Federico Al cual yo le voy a pedir Que haga su entrada Para que Esta señora y él Se abracen Por primera vez En este tiempo La señora y él Conchi Un chilachón Un chilachón Ya, hasta Venta Venga Venga ¿Qué está pasando? La herencia Me caigo Mi velocidad flipping ¿Qué ha pasado? La edad Energía ¿Vale? Venga, tranquila. Está mal, está mal. Está mal. No, es que bien. Lo encuentro perfectamente. Ya lo vamos a... Que mi hermano lo vamos a... De todo, ¿vale? ¿Cómo te encuentro? Conchi, si podéis... Si consigues, ¿qué se siente, Federico? Vamos, ¿qué tal? Federico, ¿qué tal? Vamos. Está más delgado. Conchi, si te hubieras cruzado con él por la calle, ¿lo hubieses reconocido? No, no tiene pelo. Pero te ha dado por el pelo, leche, que se ha pelado. Va descapotable. ¿Has visto el pelo que tenía? ¿No ves que me como ves la foto? Y tan fuerte, que tenía un pelo fuerte, fuerte. Pero... A ver, Conchi, mira. Lamentablemente, no todo es bonito hoy, porque hay que decir que... Sí, parece a mi padre. Conchi. Conchi. Ya no sois cuatro hermanos tampoco. ¿Cómo? Cuatro, claro. ¿Cómo que no? No. ¿De padre y madre? ¿De padre y madre? Cuatro no. ¿De cuando murió mamá? ¿Nosotros dos y ustedes dos? Como mamá, si mamá murió y ya está. Pero luego sí tuvo otra cosa. Pero hace... Hace cierto tiempo, que a él le cuesta mucho decirlo, falleció el otro hermano. ¿Antonio? Hace cuatro meses y medio, firmame. Vaya. ¿Sabes? Bueno. Pero vamos. Bueno, público, este hombre que ha pasado por internados... Mira, estaba buscando. Mira, si te he ido a encontrar antes. ¿Qué te está buscando? Alguien no te lo podía decir, ¿sabes? ¿Por qué? Y está buscándolo antes. Conchi, Conchi, escúchame. Mira, si me hubiesen ayudado antes, hubieses encontrado a mí o Antonio. Con eso no te puedes torturar, la vida. Sí, sí, porque le he hecho la culpa al programa que me dirigí y si hubiese ayudado... Bueno, Conchi... Lo hubiese visto, lo hubiese visto. Conchi. Tranquilízate, Conchi, tranquila. Tranquila. ¿Tienes a Federico? No, quiero que... Bueno, pero es de Antonio, de Antonio. Mástima, Antonio. Mira, Conchi, te voy a pedir el favor de que escuchemos un poquito de su historia para que sepas por qué ha ido pasando todo esto. Tranquilízate, tranquilízate. Vamos a hablar un poco. Mira, Conchi, él estuvo en una serie de instituciones, nos ha estado contando... Me he traído la cabeza. Vamos a hacer una cosa, Conchi. Mira, lo dejamos aquí, hablas con tu hermano y te tranquilizas. Vamos, por favor, compañeros, lo dejamos aquí, pasamos a actualidad. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan. Vamos a ayudar a nuestros niños, porque hoy es el Día Internacional de los Niños con Cáncer y, a pesar de lo que puedan creer a Piore, lo que vamos a contarles es algo positivo, bonito. Algo que está haciendo que estos niños que están en el hospital estén contentos, felices y alegres. Que lo olviden todo durante, aunque sea un poquito de tiempo, Isa. Así es, esta original idea se llama El Jardín de los Sueños y tiene como objetivo que los niños que están ingresados en el hospital puedan jugar, disfrutar del aire libre y, sobre todo, lo más importante, que puedan olvidarse, aunque sea en un momento de los duros e interminables días de hospital. Nosotros en la tarde de hoy vamos a conocer con detalle esta iniciativa tan bonita y tan original y hasta el Hospital de Jaén se ha desplazado nuestra compañera Reyes Medina, a la que saludamos. Reyes, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí me encuentro en este lugar mágico, en este Jardín de los Sueños, en el que los sueños ya lo van a ver, que a veces se hacen realidad. Un lugar en el que ponemos una sonrisa en días como hoy. Sí, todos los días, aquí en el hospital, los niños malitos lo pasan muy bien en este jardín y van a ver por qué. Pero vamos a empezar por el principio, si les parece. Estoy con Yolanda, que es una de las pioneras de las que impulsó este jardín. Yolanda, ¿cómo surge la idea? Pues bueno, mira, desde Ale siempre intentamos mejorar la calidad de vida de los padres, de los niños, sobre todo, y de su familia. Y entonces este proyecto estaba metido en un cajón porque teníamos en ese momento otras preferencias. Vino un atleta al hospital, Juanma Gutiérrez, un triatleta jiennense, y vino a informarse de qué proyectos había en el hospital, por qué él había estado con su hijo ingresado y quería contribuir con algo que se hiciera. Le informaron de este proyecto y nos sentamos en una primera reunión. De esa reunión nació ya el impulso que necesitábamos para decir que íbamos a retomar el proyecto que se había quedado ahí aparcado y que se iba a hacer realidad. Lo que nos abrumó es que se hiciera realidad en un año y poco, gracias a la solidaridad de muchísima gente. Los sueños que se hacen realidad y la primera realidad es que se hace este jardín de los sueños. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el jardín de los sueños, Yolanda? El jardín de los sueños nace con la finalidad de que los niños nunca dejen de soñar independientemente de las circunstancias que les estén tocando vivir. Porque los niños, su fantasía, ellos sueñan con ser superhéroes, con ser princesas, y cuando eres un niño de hospital tus sueños cambian porque tus prioridades también cambian. Y nosotros queríamos que eso, que mientras estuviesen en el hospital no cambiaran ni sus sueños ni, vamos, que no cambiaran sus sueños y que aquí los pudiesen hacer realidad. Algo tan sencillo como respirar el aire fresco, jugar en un parque, todo eso lo queríamos conseguir pero mientras durase su hospitalización. Además comentábamos antes que está lleno de rincones, cada uno de ellos especial y mágico por algo, ¿verdad? Sí, la verdad que está pensado con rincones sorprendentes, cada uno que cumpla su función y lo entretenga y sobre todo lo evada y parezca que no están realmente en un hospital. Tienen un rincón de cuentacuentos, tienen un rincón del cine, tienen un rincón del deseo donde en un árbol de los deseos cuelgan sus mayores deseos que luego intentaremos las asociacionales cumplir de alguna de las maneras. Luego tienen un rincón de manualidades, un rincón gastronómico, todo pensado para su disfrute. Para que no les falte nada y desde luego quien sabe bien lo que es pasar día a día en un hospital con un niño es María José. María José es la mamá de un niño que está aquí ingresado, de una niña en este caso. ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo era hasta que llegó el jardín y cómo es ahora? Pues mira, Celia lleva 10 años de su vida que es lo que tiene ahora mismo yendo y viniendo al hospital porque ya tiene una enfermedad ultra rara que no tiene tratamiento y la única solución hasta el momento es venir a hacerse transfusiones de plasma. Entonces imaginaros lo que ha supuesto para ella el jardín, pues porque pasa muchísimo tiempo de su vida dentro de unas paredes blancas, como ella dice. Mamá, esto parece una habitación fantasma cuando está dentro de la habitación cotidiana, no del hospital. Es muy fea, no me gusta estar aquí cuando está cogida una vía. Y decirle, venga, vamos un ratito Celia, vamos al jardín que va a jugar en los columpios, que va a hacer manualidades, que va a cocinar, que va a ver un vídeo. Pues eso para ella es darle vida, sinceramente, para ella y para todos los niños que están hospitalizados. Porque la tercera planta es muy dura. Y bueno, y la cuarta también, que son las plantas de los niños ingresados. Y tener este espacio de color, de vida, de ilusión para ellos. Pues ya Celia, por desgracia, tiene que seguir viniendo al hospital, pero ahora ya viene con otra perspectiva, con otro ánimo. Y decía además María José, no solo para Celia, todos los niños que están aquí ingresados, que son muchos, ¿verdad? Luis es el director médico de este hospital. Sí, del complejo hospitalario. Efectivamente, este espacio no está solo dedicado para Celia. Fundamentalmente es para Celia y niñas y niños como ella. Pero esto está abierto a todos los niños que por algún que otro motivo tienen que venir al hospital. También como familiares de otros niños que están hospitalizados, como acompañantes, amigos, que pueden disfrutar de este espacio abierto para que se olviden un poco del medio, un poco hostil, como podéis entender, que es para todos los niños. Nuestros niños que están hospitalizados con este espacio, pues se olvidan un poco de lo duro que es la vida hospitalaria, de sufrir esos tratamientos agresivos en muchos casos, no tanto en otros, pero por lo menos les sirve de un espacio abierto donde pueden disfrutar. Y como bien han dicho anteriormente las compañeras, pues disfrutan de sus sueños, de sus juegos, y hacen un poco y olvidan el trance por el que están sucediendo. Esto indudablemente tiene un segundo faceta muy importante y que se valora mucho, como el aspecto positivo que psicológicamente esto influye en el que los niños puedan superar con mejor, aportar y superar con mejor su proceso de enfermedad. Doctor, buenas tardes, soy Isa Limón, le hablo desde Plató. Lo hemos escuchado desde la voz de María José, la mamá de Celia. Lo que nos queda muy claro es que este proyecto, esta iniciativa, aporta importantes y enormes beneficios a los niños que están ingresados, ¿no es así? Correcto, así es. Como he dicho antes, estos niños, olvidándose un poco del trance por el que están pasando, pues pueden desarrollar. Sabemos que el juego es una faceta importantísima para los críos en su desarrollo y, como no, indudablemente influye en el desarrollo de la enfermedad y en el afrontamiento del tratamiento que sufren en un hospital. Pues Luis Carlos López, director médico del Hospital Materno Infantil de Jaén, y a María José, la mamá de Celia, y a Yolanda, la vicepresidenta de esa asociación. A todos, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy, a Reyes por esa conexión y, desde luego, yo creo que la iniciativa merece la pena. Les tenemos que dar un dato. Si alguien quiere regar ese jardín de los sueños con alguna colaboración, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con esta asociación en el teléfono móvil 600, el que están viendo en pantalla, 606 al 19 17 37, 606 19 17 37, para regar con alguna colaboración de la que sea este jardín de los sueños. Muchísimas gracias a los tres por esta conexión en directo. Volvemos ya desde Jaén y lo hacemos sin perder ni un minuto para seguir viendo cómo se encuentran nuestros invitados en la tarde de hoy. Juan, yo creo que ya está un poquito más tranquila ella y ya están los hermanos algo mejor. Ahí están. Están hablando los hermanos, ella más tranquila. No teníamos ninguna intención de decir esto en público ni que se produjera una situación parecida porque jamás, este no es el talante del programa, pero ella llevaba preguntando por ese hermano. Quería preguntarle a él y él no quería decirlo, no se atrevía y ya es evidente que esto hay que decirlo, ya está más tranquila Conchi, ya se centra más en el hecho de que ha encontrado a un hermano de los dos que ella conoció. Este hombre que les decía ha tenido una vida de internados, que ha salido con una mano y otra delante cuando cumplió los 18 años porque ahí se acababa la posibilidad de que te acogieran en las instituciones que había públicas. ha visto como muchos de sus amigos se los llevaba a la vida, pero dice, mi ángel de la guarda fue mi mujer. Y su familia. Y su familia que te acogieron. Me la acogieron como un hijo más. Y lo humilde que era una familia muy humilde. Sí, pero que te trataron maravillosamente. Sí, sí, es mi familia en realidad. Te encontraste con tu padre tras muchos años. Ha sido un hombre que ha sido a visitarle. Él estaba en una residencia, ¿no? Sí, en una residencia. Mi mujer fue la que se interesó con mi acción de Eulalia y lo encontró en Jesucristo desamparado o abandonado, no sé cómo es, en Espartina. Y allí concretamos la cita y fui yo con mi cuñado, que es el que me llevó. Pero estuviste siete años. Sí, sí. Casi visitándolo varias veces en semana, por lo menos, ¿no? Sí, yo el fin de semana iba a verlo con una móvil que iba desde... ¿Moto? Desde Bellavista, en moto. Y una móvil en Cádiz que iba a verlo a él, ¿sabes? Y para que tuviéramos una convivencia, por lo menos. Yo nunca le preguntaba en mi pasado ni lo que ha pasado, sino que él contase lo que él quisiera. ¿Cómo era tu padre? ¿Cómo lo recuerdas? Mi padre, yo recuerdo un hombre serio, muy fuerte. Tenía una complexión atlética, un hombre fuerte. Sí, allí, cuando me... ¿Grande? Grande, cuando me enseñó el recinto aquel, le respetaba. Sabía que tenía su habitación aparte, tenía otro... Un trato distinto. Otro trato diferente, sí, sí, sí. Porque él, por lo que es admiración con un cura en aquel tiempo, como él estaba bien de estudio y escribía bien, y lo que hacía era que recogía personas a abandonar y ahí les arreglaba el papeleo y de esa forma lo ingresaban y así... ¿Te parece que le presentemos a tu familia? A tú. Pues claro, por supuesto. Pues nada, que hagan su entrada, por favor, tu mujer y la mujer de tu hijo, ¿no? Sí, la mujer de mi hijo mayor. Pasa, pasa por aquí. Conchi, guarda algo para la sobrina, que la tienes ahí mirando. Esta es mi nuera. Hola. Hola, mi hija. ¿Y tu hijo? Muy bien. Sí. ¿Él la novia, no? La mujer. Ah, la mujer. Qué guapa. Ella es un niño y todo, con nueve años. ¿Sí? Sí, de mi nieto ya. ¿Queda bien? Yo 31. Vamos a darle las gracias a Silillos, que han venido desde Córdoba a vernos. Muchas gracias. Pues te dejamos a ellos y cuando tú quieras modesto, te quedas a los mandos de Canal Sur. Adelante. Venidos para acá. Comenzamos, un abrazo para todos por ahí, Juan. Qué difícil, ¿lo estáis haciendo con el sofá de por medio? Complicado, complicado. Bueno, pues comenzamos hablando del precio de la luz. La luz ha subido en febrero un 26%, pero esa factura aún no nos ha llegado. Los consumidores empiezan a hablar ya de que esto parece un alquiler, más que una factura de la luz. Hoy le hemos puesto cara a todo esto y hemos hablado de todo un problema para particulares y para negocios. La luz subió en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero y en febrero. Va a subir hasta un 26%. ¿Cómo afronta el hecho de pagar los 1.000 euros de luz? ¿Cómo afronta llegar a casa y ver en el porche la carta de la luz antes de abrirla? Eso es, no se lo deseo a nadie. Nosotros estamos pagando este año mucho más del doble del año pasado. Más que el año pasado y más que los últimos 4 o 5 años. Y el problema no es que suba la luz, es que al subir usted paga más por todo lo que mete en la cesta de la compra. El por qué se lo contamos, como siempre, en Andalucía Directo.